mi organización akatsuki tiene tres mil logias capítulo 41 la emperatriz también quiere matar a los dragones celestiales por favor vote por la evaluación de flores y etón y etón dijo perona y etón dejó a un lado sus pensamientos lo miró y dijo qué estás haciendo ahora perona se queda con y etón y no planea irse según ella la gente de la organización xiao es muy guapa y es más honorable permanecer en la organización xiao al respecto y etón no dijo nada de todos modos las tareas domésticas en el submarino estaban a cargo y los miembros de la organización xiao estaban felices de ser libres en respuesta y etón también le trajo especialmente a de sólo un traje de sirvienta al principio perona se mostró reacia pero al final se comprometió a regañadientes bajo el poder de y etón no pero no está flotando en el aire balanceándose la falda bien y etón pensó en su mente pero no notó la mirada de y etón inmediatamente la cubrió con su manita y miró a y etón realmente no eres linda eres tan mala y etón se tocó la nariz y no sintió ninguna carga si te tiras un pedo rápido déjalo ir pero no resopló y fue al grano alguien contrató a la organización akatsuki nuevamente y son adicto a matar dragones celestiales no pararás hasta que el clan sea aniquilado se quejó y etón los dragones celestiales son tan odiosos que es normal matarlos dijo perona luego puso los ojos en blanco hacia y etón la organización akatsuki es tan poderosa que no podemos ser una buena persona y simplemente matar a todos los dragones celestiales te garantizo que mucha gente estará agradecida a la organización xiao en el futuro y etón miró a perona qué tal si te envío a matar perona se atragantó voy donde tengo esa fuerza no voy a morir aquí y etón ahora también soy de xiao no puedo ser más educado no además cuando te dije que eras de la organización akatsuki a lo sumo son sólo sirvientes externos pero no estaba tan enojada que apretó los dientes y quiso arrancarle la boca a y etón no es esto demasiado desgarrador siempre estás tan enojado no te duele la conciencia si soy tan lindo no dijo y etón tranquilamente ignorando a perona salió de la habitación y caminó hacia el pasillo los ojos agraviados de perona se llenaron de lágrimas era tan intimidante por cierto que quiso decir y etón cuando dijo que no será que estás respondiendo lo que acabo de pensar esto cómo es posible este tipo todavía tiene alta habilidad y etón se sorprendió un poco cuando entró al pasillo acaba de escuchar la sentida voz de perona esta es la llamada habilidad de leer la mente pero es sólo un poquito no muy estable ni muy clara podría ser que esto se deba a la promoción de mi observación aquí si este es el caso no significa que mientras actualice a un nivel superior podré leer la mente voy esta habilidad es asombrosa sin embargo cuesta cinco mil millones pasar del nivel especial al nivel perfecto y ahora y etón sólo tiene 660 millones parece que todavía necesitamos ganar más dinero la riqueza va y viene rápidamente ya sin sentirse emocionado y etón se acercó al operador para preguntarle sobre esta tarea de empleo y etón se enteró de que desde la contratación esta vez era la emperatriz después de escuchar el nombre y etón no pudo evitar olfatear envié una sucursal para entregarla primero y luego iremos primero a maría joyce si daugters island estaba en la primera mitad de grand line y ahora y etón está en new world me llevaría demasiado tiempo ir allí solo así que sólo podía pedirle a la sucursal más cercana que se hiciera cargo primero isla de las hijas las divisiones lideradas por los nombres en clave 6 y 7 llegaron a las aguas cercanas la emperatriz y otros ya estaban esperando en la costa y estaban riley y luffy entre la multitud riley se rió entre dientes tengo la suerte de conocer una vez a la famosa organización akatsuki a un lado luffy estaba comiendo carne y pregunto quién es la organización xiao jefe de los seis emperadores luffy continuó comiendo y bebiendo jefe de los seis emperadores es muy poderoso lo descubrirás más tarde cuando eches un vistazo riley sonrió y dejó de hablar pronto codename 6 y codename 7 aparecieron frente a todos los dos miraron a las personas frente a ellos y le dijeron directamente a la emperatriz princesa serpiente el monto de contratación para esta misión para matar a los dragones celestiales es 2 5 mil millones después de todo también sabes que la dificultad de la misión ha aumentado mucho cuando la emperatriz escuchó esto se sorprendió un poco y luego se sintió un poco avergonzada 2 mil 500 millones de belly es esto demasiado ella sólo pudo decir no tengo tanto dinero xiao puede ser complaciente aquí dentro del submarino y etong se tocó la nariz la emperatriz no tiene dinero esto realmente lo sorprendió pero después de pensarlo esta vez la organización xiao originalmente tenía una misión de reclutamiento para el hermano min y él debía ir a mariejois con el empleo de la emperatriz fue incidental pensando en esto y etong ofreció un precio de 2 mil millones el nombre en clave 6 parafraseó las palabras de etong la expresión de gran miniu se volvió fea 2 mil millones es lo mismo que el país de nuestra hija la emperatriz interrumpió directamente está bien 2 mil millones son 2 mil millones prepararé el dinero de inmediato gran miniu miró a la emperatriz con incredulidad 2 mil millones no tenemos tanto la emperatriz apretó los dientes y dijo venderé los tesoros del palacio abuela niu por favor deja de hablar ya he tomado una decisión la abuela niu sólo pudo suspirar esta es toda la riqueza que ha reunido la emperatriz y ya no tiene más y etong aceptó este empleo después de todo tanto guan guan y di como do flamingo son propietarios ricos por lo que y etong fijó el precio tan alto para hacer una fortuna aunque la emperatriz es la jefa de un país su país está cerrado al mundo exterior por lo que en realidad no tiene tanto dinero en cuanto a y etong ya llegaron a las aguas cercanas a mariejois entonces el código número 1 envió un mensaje mariejois ahora tiene un almirante y varios vicealmirantes responsables de protegerlo y varios almirantes como el nuevo mariscal acaínu también se encuentran ahora en mariejois como altos funcionarios de la marina si algo le sucede a mariejois están aquí para pasar por el proceso y apaciguar a estos mundos noble por decirlo suavemente vine aquí para que me regañaran un grupo de dragones celestiales regañó sangrientamente a los almirantes aunque los almirantes estaban descontentos no dijeron una palabra y etong se tocó la nariz acaínu quizán fugitora green bull y batían hay cinco hombres fuertes así que esta vez es un poco difícil actualmente hay tres potencias importantes en su división con nombres en código 0 y con nombres en código 8 y 9 3 contra 5 no 3 contra 4 puedes luchar pero no hay manera de lograr una victoria rápida después de pensarlo y etong decidió llamar al primer oficial de la sucursal con nombre en código 2 y 3 para que viniera esta rama tiene el mismo submarino que la rama principal de yetong y su velocidad también es bastante rápida sólo le tomó unas horas reunirse con yetong yetong se rió entre dientes y comenzó a realizar la tarea siguiendo la orden de yetong los nombres en clave 0 8 9 2 y 3 llevan a 50 miembros de akatsuki que están por encima del nivel de vice almirante a aterrizar en mariejois sin ningún comportamiento oculto caminé directamente hacia la entrada de mariejois en la puerta el guardia de marina vio esto y se asustó tanto que entró corriendo e informó a los almirantes en el pasillo hay un anciano de los dragones celestiales sentado en él abajo acaínu dijo con calma esta vez mariejois rotará un guardia de almirante cada semana para garantizar que este tipo de cosas no vuelva a suceder mis queridos dragones celestiales tengan la seguridad en el asiento alto el grupo de dragones celestiales se ablandó mucho después de escuchar esto este arreglo es bueno la organización akatsuki es realmente demasiado arrogante incluso se atreve a profanar tierra santa esta vez hay almirantes guardias veamos si se atreven a venir acaínu dijo con desdén no te preocupes la organización akatsuki ni siquiera se atreverá a importarle una mierda cuando vean al almirante aquí ahora se están escondiendo bien ni marina ni la organización cp 0 pueden encontrarlo de lo contrario mataremos a la organización akatsuki directamente tan pronto como dijo esto un soldado entró y entró corriendo apresuradamente como tenía tanta prisa no miré los escalones y caía al suelo independientemente del dolor rápidamente dijo infieme mariscal akatsuki la organización akatsuki está aquí de nuevo que el rostro de acaínu se oscureció instantáneamente todos los almirantes miraron hacia afuera con incredulidad ya o la organización está aquí cómo te atreves tenemos tanta gente en marine esta vez cómo nos atrevemos a venir no tienes miedo a la muerte en la plataforma alta los ancianos de los dragones celestiales palidecieron instantáneamente después de escuchar esto akatsuki organización akatsuki estos tipos todavía se atreven a venir rápido escondámonos primero su voz temblaba abajo acaínu dijo fríamente señores de los dragones celestiales no se preocupen esto les hará imposible regresar pero estamos aquí después de decir eso agitó su capa y salió directamente caminar poco después acaínu y cuatro almirantes aparecieron en la puerta de mariejois acaínu estaba al frente seguido por cuatro almirantes con un impulso abrumador y los nombres en clave de la organización xiao 0 8 9 2 y 3 también perdieron su impulso los dos impulsos se encontraron en el aire se frotaron directamente entre sí y produjeron luz eléctrica al momento siguiente el color del cielo y la tierra cambió repentinamente e innumerables serpientes eléctricas seguían corriendo entre las nubes oscuras con rugidos constantes no mucho después innumerables rayos cayeron directamente al suelo con un poder tremendo perforando el suelo por todas partes innumerables soldados de la marina han rodeado el lugar los soldados temblaban en sus corazones mientras veían caer el rayo no pude evitar tragar antes de que ambas partes actuaran los fenómenos celestes empezaron a cambiar si lo hicieran no sería aún más aterrador dime si la organización akatsuki pelea contra nosotros podremos ganar por supuesto sin mencionar que ahora tenemos tres nuevos y poderosos almirantes sólo di nuestro nuevo mariscal acaínu sabes por qué a okigiri acaínu fueron a la guerra por el puesto de mariscal no es por derechos mierda o te lo digo en secreto no puedes decírselo a los demás escuché que mientras seas designado para el puesto de mariscal puedes obtener tesoros que mejoren tu fuerza si lo piensas bien un tesoro que mejora la fuerza entonces el mariscal acaínu no se vuelve más poderoso oye no lo digas tan fuerte no sólo eso el mariscal acaínu ahora es más fuerte que el ex mariscal sengoku es el mariscal acaínu tan poderoso ahora por supuesto además los tres nuevos almirantes esta vez también son muy poderosos la organización akatsuki será destruida del otro lado virgo llamó rápidamente a doflamingo qué estás haciendo no me digas que xiao fue a maría jois dijo doflamingo en tono insatisfecho joven maestro xiao realmente viene a maría jois qué por otro lado esta vez no sólo era la voz de doflamingo sino también la voz de de solo estás bromeando todo el poder de combate de marines se reunió en maría jois y luego akatsuki se fue dijo doflamingo tranquilamente así es joven maestro los dos bandos están a punto de comenzar a pelear ahora supongo que akatsuki no sabe que todos los marines están en maría jois así que la otra persona reflexionó durante mucho tiempo antes de que doflamingo dijera parece que la organización akatsuki va a sufrir graves daños esta vez marine definitivamente no perderá esta oportunidad de rodear a la organización akatsuki cuántas personas vinieron akatsuki esta vez virgo unas 50 personas doflamingo negó con la cabeza parece que la organización akatsuki va a destruir al grupo marie jois del lado de marine akainu dijo fríamente organización akatsuki eres demasiado arrogante toda nuestra fuerza principal de marines está aquí veamos qué te atreves a hacer no esperabas que nuestro marine estuviera aquí jaja ahora estás rodeado si no quieres morir simplemente ríndete nombre en clave 0 se burló sólo tú marine puedes desafiar a nuestra organización akatsuki akainu se rió enojado eso es realmente arrogante ahora ha obtenido el puesto de mariscal y un tesoro que potencia su fuerza su fuerza ha aumentado dramáticamente y ha superado la fuerza del almirante en un nivel no le teme a nadie en absoluto y no cree que vaya a perder ante nadie la gente arrogante muere rápidamente no lo sabes después de hablar tomó la iniciativa en el ataque tenía mucha confianza en su propia fuerza vete al infierno un rugido agudo fue acompañado por un sonido enorme que atravesó el aire al momento siguiente la figura de akainu apareció frente a los miembros de akatsuki el brazo se convirtió en lava y el brazo de lava rodante cayó hacia las personas con nombre en código cero código cero resopló y su brazo se volvió negro ese era armamenta aquí la fuerza de akainu es ahora mucho más fuerte que antes es difícil para otros pelear con una sola persona sólo el código cero puede hacerlo el código cero recibió directamente el golpe de akainu el golpe de akainu fue bloqueado abruptamente y el magma caliente continuó goteando sobre el suelo derritiéndolo pero en código cero estuvo absolutamente bien akainu frunció el ceño y lo bloqueó detrás de ellos los rostros de los cuatro almirantes también estaban cambiando realmente lo bloqueó la razón principal no fue que le sorprendiera bloquear el ataque de akainu sino que le sorprendió que código cero fuera el único en atacar akainu dijo en voz baja si bloqueas un golpe podrás bloquear este otro grito fuerte la otra mano en alto esta vez el puño era más grande y poderoso que antes el puñetazo también se mezcla con aquí es decir el aquí de conqueror tan pronto como salió el aquí del conquistador los soldados circundantes sintieron instantáneamente un enorme aumento en la presión y una fuerza supresora los invadió los conquistadores del mariscal son demasiado poderosos no con el talento de un rey el oponente definitivamente no podrá bloquear este ataque pero entonces la gente a su alrededor se sorprendió vi el láser en la mano de code cero aparecer con una fuerza atronadora y el aquí de conqueror también estaba adjunto a erran cómo es eso posible los ojos de akainu estaban llenos de incredulidad después de un set los cuatro almirantes también estaban un poco asustados este estallido de impulso fue comparable al de un mariscal no no tiene que ser más fuerte código cero se burló akainu no eres el único cuya fuerza ha mejorado auge la espada láser se encuentra con el puño inmediatamente la sangre brotó e a akainu gritó de dolor de verdad cortó mi aquí esto esto es imposible los soldados a su alrededor también estaban conmocionados el mariscal realmente resultó herido la fuerza del oponente resultó ser incluso más fuerte que la fuerza mejorada del mariscal el soldado que estaba lleno de confianza en ese momento sintió frío en su corazón en este momento inicialmente los almirantes estaban relativamente tranquilos pero después de ver a akainu herido no pudieron mantener la calma ahora akainu es más fuerte que sengoku y en realidad resultó herido por el corte kizaru se sorprendió un poco y dijo oh da mucho miedo tratemos con ellos juntos green bull volvió a sus sentidos y estaba listo para hacer un movimiento el código cero no le dio tiempo a akainu para recuperarse simplemente pateó a akainu de inmediato adakainu volvió a sus sentidos esta vez y no le importó la herida y rápidamente trató de bloquearla pero el almirante de nivel cero con nombre en código es mucho más fuerte que akainu aunque akainu levantó los pies y se unió a aquí para resistir todavía lo patearon hacia atrás en ese momento cuatro almirantes atacaron al mismo tiempo y atacaron al código cero tu oponente somos nosotros después de decir eso cuatro personas con nombres en código 2 3 8 y 9 salieron corriendo al mismo tiempo aunque batían es un agente encubierto es necesario completar toda la escena y también se necesita la identidad del almirante de la marina también fue gracias al consejo de batían que y eton supo que el máximo poder de combate de marine estaba aquí varias personas pelearon juntas estas principales fuerzas de combate de la organización xiao eran todas almirantes y no le tenían miedo en absoluto esto como es posible maldita sea estas personas de la organización akatsuki realmente pueden apoyar al almirante todos los almirantes están restringidos y de fugitora admiral tiene algunas desventajas ahora cómo hacerlo todos los soldados estaban confundidos qué deberían hacer ahora las principales fuerzas de combate están todas en desventaja y no tienen a nadie que las dirija tan pronto como akainu resultó herido el código cero lo reprimió y golpeó directamente akainu seguía sangrando por la boca y su corazón estaba lleno de conmoción y desgana qué vergonzoso en realidad se usó en combos interior del palacio de mariejois los dragones celestiales miraron la batalla a lo lejos sintiéndose extremadamente asustados el mariscal de marina y el almirante no pueden detenerlo rápido llame a cp cero y notifique a los ancianos de cinco estrellas fuera de la puerta código cero vio que akainu estaba gravemente herido luego lo abandonó y se dirigió hacia la residencia de los dragones celestiales corre la organización xiao se acerca adakainu estaba arrodillado en el suelo y vomitando sangre quería detenerlo pero acababa de recibir una violenta paliza y ahora era difícil incluso ponerse de pie los otros cuatro almirantes estuvieron todos involucrados quizá el almirante está bien pero otros recién llegados como green bull y fugitora resultaron heridos batían y la organización down lucharon ferozmente de un lado a otro pero afortunadamente ambos bandos tenían aproximadamente la misma fuerza y ninguno resultó herido se sentía impotente su máximo poder de combate estaba siendo implicado sólo pudo volverse hacia los soldados y decir débilmente rápido entren y rescaten los soldados tragaron saliva y miraron al avergonzado mariscal sintiendo un poco de miedo en sus corazones vamos al rescate esto no va a morir pero las órdenes militares eran abrumadoras por lo que no tuvieron más remedio que apretar los dientes y prepararse para precipitarse pero en ese momento un sonido atronador resona entre el cielo y la tierra quien se mueva quien muera todos estaban asustados y el sonido era como una espada del cielo y de la tierra colgando sobre las cabezas de las personas los soldados miraron hacia arriba al instante con el corazón roto sobre el cielo innumerables miembros de akatsuki fueron suspendidos había una multitud densa y todos tenían láseres en sus manos apuntando a todos los presentes todos los soldados guardaron silencio y no se atrevieron a moverse y ahora organización tiene un número aterrador de casi 1500 miembros esta fuerza simplemente no es algo que los pequeños camarones como ellos puedan sacudir los cuatro almirantes también dejaron de atacar y miraron al cielo con horror esto y esto es realmente impactante si todas estas personas actúan básicamente morirán vergo que se escondía a un lado para dar la noticia quedó tan impactado que no pudo evitar tragar saliva y volver a llamar la voz de doflamingo en el lado opuesto sonó de nuevo o la organización akatsuki fue aniquilada tan pronto virgo se quedó sin palabras por un rato que doflamingo preguntó de forma extraña qué pasó no me digas que marine perdió advergo dijo con voz temblorosa joven joven maestro tienes razón me voy qué pasó hoy mi perspectiva se ha actualizado una y otra vez estás diciendo que marine perdió entonces la organización akatsuki también sufrió grandes pérdidas verdad verdad vergo dijo con voz temblorosa la organización akatsuki no ha sufrido ninguna pérdida punto 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 doflamingo y de solo se quedaron sin palabras virgo continuó y el nuevo mariscal akainu fue aplastado y golpeado doflamingo y de solo punto 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 no me digas que hay más exhaló doflamingo además doflamingo di la organización akatsuki envió a casi mil quinientos personas esta vez todos ellos son usuarios de habilidades mucho tiempo parece que no puedo ofender a la organización akatsuki en el futuro de solo trago saliva y dijo es demasiado terrible si no puedo hacerlo tengo que darle algo de dinero a la organización akatsuki de lo contrario terminarán con el rencor contra ellos la última vez esta esta fuerza puede que ni siquiera sea capaz de resistir a caído murmuró doflamingo también parece que esta vez la misión se puede completar mariejo is en el lado del código cero a través de observación aquí se han encontrado dos tareas objetivo mata al último directamente y luego persigue al siguiente objetivo pronto alcanzó a la persona objetivo los dragones celestiales miraron el código cero frente a él y estaban tan asustados que orinó no no me mates lo que quieras te daré dinero tengo pero code cero no escuchó sus tonterías en absoluto y la espada láser que tenía en la mano estaba a punto de ser cortada al momento siguiente una explosión resonó en el cielo y la tierra te atreves pero antes de que terminara de hablar la cabeza de los dragones celestiales ya había rodado al suelo presuntuoso se escuchó un fuerte rugido organización akatsuki ustedes son realmente talentosos el código cero se burló si no tienes la semilla no vendrás después de decir eso se convirtió en un láser y se fue directamente la misión se completó y los otros miembros de akatsuki también se fueron en este momento una impactante energía de espada lo barrió esa energía de espada dividió todo el cielo y su impulso sacudió al mundo en ese momento parecía como si todo el cielo estuviera de luto este ataque ha superado con creces la fuerza de todos los presentes el anciano de cinco estrellas actúa jaja esta vez la organización akatsuki morirá quién puede bloquear este golpe punto 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 pero al momento siguiente también apareció una energía de espada entre el cielo y la tierra esta energía de espada era más aguda que las demás y pronto las dos energías de espada chocaron entre sí y al momento siguiente las explosiones resonaron en todo el mundo las consecuencias se agitaron y el cielo y la tierra se agitaron cómo cómo es posible quién es ninguno la voz estaba furiosa pero nadie respondió ya o la organización también desapareció sin dejar rastro todos los presentes quedaron atónitos quién hizo esa energía de espada hace un momento de hecho pudo bloquear la espada del anciano de cinco estrellas media hora después la organización akatsuki irrumpió en mariejo y volvió a matar a los dragones celestiales el incidente se extendió nuevamente al mundo entero en la redacción del periódico morgan se estaba casi encantado la organización akatsuki le trajo muchas noticias de última hora islas abaodi en la taberna algunos piratas que aún no habían sido capturados todavía hablaban de anteayer cuando la organización akatsuki mató a los dragones celestiales frente a marine en ese momento se entregó un periódico oye hay noticias para ver de nuevo me pregunto si habrá alguna gran noticia esta vez crees que existe xiao probablemente no akatsuki mató a dragones celestiales la última vez por lo que probablemente tendrá que esconderse del centro de atención por un tiempo así es no sé si habrá alguna noticia impactante esta vez quien sabe yo iré cuál es el problema han matado a otros dragones celestiales jaja una persona se rió luego miró el periódico con curiosidad y la sonrisa en su rostro de repente se congeló trincheras es cierto que otro dragón celestial murió bien esta vez es tierra santa mariejo y es mierda sigue siendo la organización akatsuki no es la organización xiao demasiado agresiva la clave es olvidarse de matar gente en el mundo exterior e ir a sus lugares de origen a robar torres trinchera golpear fuerte a marine el mariscal akainu está herido de nuevo usar al mariscal para un combo xiao está organizando una revisión del ganado y hay alguien que puede bloquear la espada del anciano de cinco estrellas zanja la organización akatsuki realmente tiene gente tan fuerte da demasiado miedo competir con un anciano de cinco estrellas quién es wu jajaja no importa quién sea sólo sé que esto definitivamente es una bofetada en la cara de marine supongo que el gobierno mundial debe estar sumido en el caos ahora definitivamente creo que marine se está volviendo loca como sea es realmente satisfactorio dragones celestiales estas perras deberían ser asesinadas de repente siento que la organización akatsuki es muy buena también siento jajaja que quiero unirme a la organización xiao vamos la organización akatsuki es tan poderosa cómo es posible que les gustes a otros como tú mariejo y es profunda frente a él hay un trono abajo cinco ancianos entraron e inmediatamente se arrodillaron en el suelo en algún momento apareció una persona en el trono la persona era alta y delgada pero su género era indistinguible y su rostro no estaba claro después de su aparición se sentó directamente en el trono con dos periódicos en sus manos abajo después de que los cinco ancianos se rindieron dijeron lentamente señor lo sé todo la voz de la persona en el trono era neutral luego continuó hay alguna información sobre el líder de la organización akatsuki wow los cinco ancianos se miraron y negaron con la cabeza hasta ahora no se conoce ninguna información sobre la organización akatsuki e incluso se desconoce su verdadera fuerza la persona que acaba de actuar probablemente sea tan fuerte como nosotros el hombre en el trono no dijo nada su expresión era evasiva bajo la cabeza y leyó el periódico susurro wow eres de la familia de parece que debemos prestar más atención ya o fuera de la organización cepir está leyendo un libro fue entonces cuando in y vince entraron con periódicos maestro echemos un vistazo cepir dejó el libro que tenía en la mano y preguntó con curiosidad qué pasa cogió el periódico y echó un vistazo al momento siguiente el rostro de cepir se llenó de alegría jajaja somos tan increíbles la cara de marina fue abofeteada tan fuerte que fue muy agradable en y vince se miraron somos geniales es increíble esta organización xiao que te importamos ni siquiera hemos tomado medidas todavía al ver la extraña mirada en sus ojos cepir frunció el ceño y dijo que estamos fuera de la organización akatsuki es decir somos miembros de la organización akatsuki cuando la organización akatsuki hace cosas trascendentales nosotros hacemos cosas trascendentales cuando akatsuki mata piratas matamos piratas si abofeteamos a marine abofeteamos a marine en la cara vince y se quedaron sin palabras que tiene sentido del lado de barba blanca hace encontró a marco con dos periódicos marco has leído el periódico por supuesto como no puedes ver algo que conmueve al mundo la organización akatsuki es asombrosa y merece ser llamada el líder de los seis emperadores hoy marco dijo con una sonrisa jaja es cierto aunque no quiero admitirlo la fuerza de la organización akatsuki es realmente terriblemente poderosa ahora y es realmente lo suficientemente valiente hay personas en este mundo a las que la organización akatsuki se atreve no tocar dijo hace mirando a marco marco arqueó las cejas y preguntó que siento que tienes algo que decirme hace se rió entre dientes y dijo ahora mi padre se ha jubilado y ya no interfiere con los asuntos del grupo pirata marco miró a hace hace susurro planeó contratar a la organización akatsuki mata de barba negra hace en la segunda mitad del nuevo mundo dentro del castillo de onigashima jin y kin caminaron lentamente desde la puerta sus caras lucían muy feas caído se sentó en la silla del dragón los miró a los dos frunció el ceño y dijo qué pasa parecía que ustedes dos habían comido mierda las expresiones de jin y kin permanecieron sin cambios luego sacaron un periódico y se lo entregaron a caído capitán no ha leído el periódico últimamente caído negó con la cabeza wano kuni ha estado ocupado últimamente así que no he tenido tiempo de verlo qué pasa pasó algo grande mientras hablaba tomó el periódico y originalmente sólo lo miró brevemente pero sus alumnos estaban llenos de incredulidad se frotó los ojos y volvió a leerlo luego dijo en voz alta que la organización akatsuki realmente atacó a mariejo y si mató a dos dragones celestiales a caín resultó herido apareció un poderoso gaoshui con identidad desconocida y de hecho bloqueó la espada del anciano de cinco estrellas se sospecha que will tomó medidas la fuerza de la organización xiao se actualizó nuevamente cerca de 1500 personas fueron movilizadas para el ataque a mariejois el tono de caído se volvió más impactante mientras leía el periódico la organización akatsuki es en realidad tan poderosa el jefe de los seis emperadores no exagera en lo más mínimo en este momento caído realmente sintió un rastro de palpitaciones en el corazón esto caído estaba horrorizado era conocido como la criatura más fuerte una persona que nunca moriría sin importar lo que sucediera pero en realidad sentía miedo incluso si fue sólo un poquito fue suficiente para demostrar que la fuerza que xiao estaba mostrando ahora lo hacía sentir en peligro qué pasa si la organización akatsuki viene a matar a onigashima algún día a entonces que debería hacer ahora sacudió la cabeza reprimió las palpitaciones de su corazón y empezó a pensar y en la isla de los pasteles la tía y todos sus hijos estaban en el pasillo desde que mataron a jack los piratas de big mom dejaron de salir pero ahora la noticia de akatsuki ha vuelto sorprendiendo a los piratas de big mom por el incidente de la isla sabaody y mariejois ahora marine ha vuelto a plantear la orden de recompensa de la organización akatsuki no importa quién esté incluido en la organización akatsuki la recompensa por cada persona es de tres mil millones de belly y la recompensa vacía más misteriosa llega a cinco mil millones de belly y este incidente también confirmó el estatus de la organización xiao como líder de los seis emperadores ya sea pelirrojo o barba negra estos hombres fuertes no se atreven a menospreciar a la organización akatsuki ahora xiao desde el principio hasta el presente la fuerza de la organización supera con creces su imaginación del lado del ejército revolucionario eva ha regresado al cuartel general del ejército revolucionario después de que luffy provocara una escena en la prisión submarina eva dijo desde hace tiempo la fuerza actual de la organización down es comparable a la de nuestro ejército revolucionario no había expresión en el rostro de long simplemente leyó el periódico en voz baja luego tomó el té que estaba a su lado y tomó un sorbo eva continuó bueno creo que podemos usar el poder de akatsuki para ayudarnos a derrotar al gobierno mundial en ese momento xiao se acercó y dijo la organización xiao sólo acepta empleo y no cooperará con otros entonces podremos contratarlos también replicó eva jaja xiao se rió entre dientes eva tengo información celestial dragons ofreció dos mil millones para matar a una persona como snack princess y todavía querían dos cinco mil millones de belly al principio eva dejó de hablar cuánto cuesta un dragón celestial hay tantos dragones celestiales no costaría cientos de miles de millones a de dónde tiene tanto dinero el ejército revolucionario en ese momento long dijo con calma la fuerza mostrada por la organización xiao ahora es demasiado fuerte si lo miras lentamente me temo que no podré aguantar más en el reino hija code 6 se reencuentra con sheji esta vez sheji y grande niu se cruzaron con ellos snakeji parecía emocionada e incrédula realmente no esperaba que la organización akatsuki fuera tan poderosa code name 6 se rió entre dientes nada mientras sea empleo nuestra organización xiao definitivamente puede hacerlo la emperatriz también sonrió alegremente ahora que los dragones celestiales que le dieron una infancia miserable finalmente estaban muertos aunque los dragones celestiales que odiaba no fueron exterminados se sintió mucho más cómoda miró a gran niu dijiste que era una mentirosa en ese entonces e si hubiera escuchado tu consejo habría estado reprimiendo este tono dicho esto le entregó el saldo restante al código no 6 aunque fue el dinero que pagó por vender sus tesoros realmente sintió que valía la pena la abuela niu se quedó sin palabras esto tiene sentido nunca supe que la organización akatsuki fuera tan poderosa que pudiera abofetear al gobierno mundial e incluso abofetearlo ruidosamente dentro del submarino en el momento en que el código no 6 se hizo cargo del pago final el sistema indicó que la tarea se había completado valor de la riqueza 4,86 mil millones de puntos do flamingo 2 mil 200 millones porque antes era el monto total el acuerdo se completó directamente los 2 mil millones de la emperatriz se sumaron a los 660 millones restantes y eton no puede esperar después de actualizar el aquí al nivel especial antes podía leer un poco la mente lo que lo hizo ansioso por mejorar otros aquí para probarlo de hecho si el valor de la riqueza es suficiente le gustaría actualizar observación aquí al nivel perfecto para que la capacidad de leer la mente pueda ser estable pero la actualización requiere 5 mil millones lo que hace que y eton tenga que darse por vencido ad pronto y eton gastó directamente 2 mil 200 millones de puntos de riqueza para actualizar emision aquí armament aquí al nivel especial aquí tiene diferentes niveles si eton pelea con otros ahora mirando el mundo de los piratas hay pocas personas que puedan compararse con su aquí no importa qué tipo de aquí sea de qué se trataba eso de esquís land antes verdad en él la red de un corazón cubre toda esquís land y ahora y eton puede hacerlo fácilmente incluso si alguien está susurrando al oído de otra persona desde lejos puede oírlo fácilmente con claridad siempre que escuche con atención cuando mejore al nivel perfecto no conocerá los pensamientos de otras personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia no es esto demasiado desafiante para el cielo y eton no pudo evitar reírse sintió que ahora estaba cerca del nivel de dios y eton utilizó directamente los 2,66 mil millones de puntos de riqueza restantes para mejorar a los miembros de la organización xiao el nombre en clave cero es ahora un almirante de segundo nivel costará mil millones ascender almirante de tercer nivel y eton actualizó directamente el almirante de segundo nivel puede vencer al actual mariscal akainu pero no es suficiente para vencer al anciano de cinco estrellas y cualquiera que haya visto el anime lo sabe también está himu por encima de los ancianos de cinco estrellas la persona que se sienta en la cima del mundo mientras la organización akatsuki siga siendo una organización asesina algún día tendrá que luchar contra él luego y eton ayudó a kodename 8 a actualizarse al segundo nivel de fuerza de almirante después de todo el xiao como fuerza principal es responsable de la tarea de contratar a jingao y debe tomar la iniciativa para mejorar su fuerza el día después de que la organización akatsuki matara a los dragones celestiales cp cero se dedicó al trabajo de encontrar y destruir la organización akatsuki pero lo que los deprime es que después de una semana de búsqueda no importa lo mucho que busquen no pueden encontrar ningún rastro de la organización akatsuki en respuesta y eton no pudo evitar sonreír cuando se enteró de la noticia no es esto una tontería la o se puede ser el fondo del mar sería fantástico si pudieras encontrarlo y eton los ignoró y les dejó buscar arriba de todos modos podía esperar tranquilamente la misión abajo ahora después del incidente de matar a los dragones celestiales las misiones de empleo de la organización xiao se han disparado hay muchas misiones de matanza todos los días en las que participan reyes o funcionarios de alto rango de algunos países en sólo una semana la riqueza de y eton volvió a alcanzar los 1 0 7 mil millones de puntos alcanzando dos dígitos pero y eton planea conservarlo esta vez y luego mejorar su fuerza mejor a todos los aquí al nivel perfecto justo cuando y eton estaba aburrido el operador una vez más recibió una gran orden para matar a barba negra esta vez el empleador es hace el actual capitán de los piratas de barba blanca en cuanto a asuntos específicos hace propuso hablar en persona y eton no tiene ninguna objeción a esto la recompensa de barba negra es ahora de unos 2200 millones de belly y eton planea ser un poco mayor después de todo él también es uno de los emperadores del mar pronto y eton conoció a los piratas de barba blanca y eton le pidió directamente al código número 0 que fuera allí como el medio de transporte de la organización akatsuki es un submarino esto es un secreto de la organización akatsuki y eton no tiene la intención de que nadie lo sepa a del código 0 está suspendido en el aire esperando silenciosamente a que se acerque el barco de los piratas de barba blanca esta vez sólo vinieron hace y marco el capitán de la división los dos miraron a la una lo lejos en el vacío y no pudieron evitar sentirse sorprendidos este es el miembro de xiao se siente incluso más poderoso que cuando lo vi en su mituar no es de extrañar que haya podido derrotar a marine de hecho era fuerte la túnica negra de code 0 revolotea y está extremadamente oxidado cuando el barco de los piratas de barba blanca se acercó aterrizó directamente sobre la madera contrachapada a su alrededor había miembros de los piratas de barba blanca después de que todos vieron el nombre en clave 0 no pudieron evitar tragar saliva esta aura es incluso más poderosa que la de los cuatro emperadores pelirrojos ahora la fuerza del código 0 es la fuerza de un almirante de tercer nivel si barba blanca en su apogeo estuviera aquí tendría que admirarlo un poco ya sabes en la animación después de la muerte de hace barba blanca todavía pudo darle una paliza a caíno a pesar de que estaba gravemente herido su fuerza era sin duda la fuerza de un almirante de segundo nivel y en su apogeo era casi la misma que la fuerza actual de código 0 una fuerza de almirante de tercer nivel la afirmación del actual código 0 de ser el hombre más fuerte no es exagerada código 0 caminó lentamente hacia hace y marco con cada paso que daban caían varios miembros de los piratas de barba blanca todos se sorprendieron volver la última vez que vino el pelirrojo se desmayó mucho y esta vez pero no es de extrañar que el nombre en clave sea 0 ahora no está enojado ni es poderoso y el aura fuerte es natural incluso si no extiende aquí deliberadamente hacia afuera el aura fuerte aún hace que aquellos con fuerza débil no puedan soportarlo y caigan directamente marco sacudió la cabeza con impotencia aquellos que sean débiles deberían irse de aquí pero después de decir esto se dio vuelta y vio que la mayoría de sus compañeros habían caído sobre el contrachapado ad como un pez muerto se tambalea y queda cubierto de oscuridad hace sonrió amargamente la organización akatsuki es realmente poderosa codena mecero se rió entre dientes gracias los piratas de barba blanca tampoco son débiles todavía quedan muchos en pie los que están de pie básicamente tienen la fuerza del vicealmirante y su fuerza no es mala hace y marco se miraron sonriendo amargamente en sus corazones es esto un cumplido no más tonterías dijo hace la razón por la que invitamos a la organización akatsuki a una entrevista esta vez es porque estamos planeando contratar a la organización akatsuki para una gran misión por favor dígame código cero dijo con calma esta vez planeamos pedirle a la organización akatsuki que mate a los nueve capitanes de los piratas de barba negra hace dijo en voz baja dentro del submarino los ojos de hietón se iluminaron cuando escuchó esto ahora comprende por qué hace planea entrevistarlo esto es un gran problema aniquilar a los piratas de barba negra uno de los seis emperadores pensando en esto y el ton no pudo evitar lamerse los labios no ganaría mucho dinero esta vez el código cero rápidamente dijo que no hay problema esta respuesta no sorprendió a hace y marco con la fuerza actual de la organización akatsuki de hecho se puede hacer sin embargo hace dudó un poco y después de un rato dijo sin embargo nuestro presupuesto es un poco ajustado y sólo tenemos 8 mil millones de belly hietón no estaba contento cuando lo escuchó 8 mil millones ya sabes la recompensa de barba negra es de más de 2200 millones y las otras ocho personas valen alrededor de 10 mil millones aunque buggy sólo tiene una recompensa de decenas de millones los demás miembros de la tripulación son todos muy altos el código cero parafraseó las palabras de hietón esto no funcionará la cantidad de empleo es demasiado pequeña por lo que no vale la pena hace estaba un poco decepcionado por supuesto que lo sabía pero los piratas de barba blanca sufrieron grandes pérdidas en la guerra de la cumbre y después de que su padre se retiró los piratas de barba negra invadieron el territorio de los piratas de barba blanca sin sentido por lo que sólo pueden gastar una cantidad limitada de dinero por un tiempo entonces matemos a barba negra primero hace dijo pagaremos cuatro mil millones para matar a barba negra ad cuando hietón escuchó esto inmediatamente se sintió infeliz su presupuesto era de ocho mil millones pero ahora es sólo de cuatro mil millones cómo es esto suficiente no hay que defraudar a los cuatro mil millones restantes hietón pensó por un momento y dijo código cero dile a hace que barba negra debe morir por el dinero restante podemos matar a dos de los capitanes de barba negra el código cero parafrasea directamente las palabras de hietón después de escuchar esto hace miró a marco marco también está pensando en eso por cierto mataré a un buggy extra lo que significa que mataré a cuatro miembros de los piratas de barba negra por ocho mil millones qué tal eso trato dijo hace de esta manera las personas restantes son completamente inútiles y los piratas de barba blanca pueden manejarlo ellos mismos hietón se llenó de alegría e inmediatamente le pidió a code cero que la llevara el contrato de trabajo hace para que lo firmara miedo de que se arrepintiera cuando hace terminó de firmar hietón suspiró aliviado misión de ocho mil millones una vez completado observación aquí se puede actualizar al nivel perfecto justo después de que la organización akatsuki se fuera en un lugar escondido en el barco pirata de barba blanca un miembro de la tripulación sostuvo un micrófono telefónico y gritó con urgencia capitán algo malo está pasando hace contrato a la organización akatsuki para matarlo en frente resultó ser el sonido de cantos y bailes después de escuchar las palabras se hizo el silencio y luego sonó una voz asustada que adis la sakala en un palacio barba negra se sentó en el asiento principal con un grupo de miembros de la tripulación debajo de él el informante acaba de informar que barba blanca contrató a la organización akatsuki para atacarnos y matarnos cuando todos escucharon esto sus rostros se oscurecieron instantáneamente la reacción de buggy fue la más intensa que la organización xiao va a tomar medidas contra nosotros esos bastardos hace no pueden vencernos y contrataron a la organización akatsuki fanoka levantó su monóculo capitán que debemos hacer ahora la voz aspera de avaro pizarro dijo que más podemos hacer todos han venido a nuestra puerta hazlo y se acabó vino seco murmuró el vasco choate sacando la lengua y eructando maldita sea sólo sabes beber todos los días si bebés los enemigos vendrán a matarte katerina lo reganó shiryu negó con la cabeza y sonrió no seas tan impaciente de hecho tengo muchas ganas de pelear con xiao como médico del barco poison q es considerado el más tranquilo entre barba negra dijo con voz ronca creo que podemos encontrar ayuda capitán hemos saqueado tantas frutas recientemente y nuestra fuerza ha aumentado enormemente si encontramos un compañero de equipo fuerte no seremos invencibles barba negra reflexionó un rato y asintió es una buena idea shiryu puedes comer la fruta transparente más tarde me pondré en contacto con otras fuerzas para ver si alguien está dispuesto a tomar medidas la organización xiao ha ofendido a tanta gente ahora y me temo que hay mucha gente que quiere matarlo barba negra cogió el teléfono pensó un rato y llamó a do flamingo ad anteriormente ambos eran shichibukai y tenían una relación cercana pronto la voz de do flamingo sonó en el micrófono del teléfono do flamingo dijo con una sonrisa yo oye que quiere hacer conmigo barba negra uno de los seis hombres poderosos quiere intercambiar armas conmigo barba negra dijo las armas son inútiles quiero que me ayudes con algo que pasa do flamingo preguntó con interés mientras sea importante no hay absolutamente ningún problema barba negra sonrió debe ser gran cosa qué tal si después te doy dos mil millones cuando do flamingo escuchó esto inmediatamente se interesó dos mil millones de belly no compensó esto las pérdidas de la organización xiao que había contratado anteriormente no hay problema dime qué es barba negra se rió que lo pases bien lo que más me gusta es comerciar con gente como tú después de una pausa continuó ese bastardo que hace contrató a la organización xiao para matarme quiero pedirte que vengas y me ayudes definitivamente te daré dos mil millones después jaja del otro lado todo estuvo en silencio por un momento barba negra frunció el ceño y preguntó de forma extraña que do flamingo dijo inmediatamente la organización akatsuki quiere matarte sí no quiero los dos mil millones puedes quedártelos para ti maldita sea la organización xiao quiere matarte y yo no iré incluso si me dan diez mil millones do flamingo maldijo en secreto el dinero no sirve para nada pero la vida también hay que gastarla verdad barba negra se sorprendió no es muy agradable lo que acabas de responder mientras la remuneración esté vigente puedo hacer cualquier cosa esas palabras fueron tomadas como mi pedo finalmente me gustaría decirte prepara el ataúd a después de que do flamingo terminó de hablar colgó el teléfono barba negra se quedó en blanco y preparó el ataúd al momento siguiente estaba furioso la hoci puede ser el emperador del mar pero la hoci es barba negra y lleva un ataúd estás bromeando con razón no puedo lograrlo sólo puedo ser un pequeño shichibukai cómo puede ese coraje conducir a algo grande do flamingo por su parte se burló después de colgar el teléfono murmuró parece que una noticia impactante está a punto de volver a suceder pero esta vez la organización akatsuki es barba negra barba negra está lleno de trucos me pregunto si todavía podrá dar noticias impactantes como antes do flamingo volvió a burlarse de todos modos no era asunto suyo podría simplemente sentarse tranquilamente en casa y esperar a que se leyera el periódico ahora está tan asustado por la organización akatsuki que no se involucrará en nada relacionado con akatsuki el lado de barba negra poison cut dijo tranquilamente capitán por qué molestarse en buscar a do flamingo si quiere buscarlo busque a alguien con mucha fuerza como marine sin embargo debemos tener cuidado con marine tomarán medidas contra nosotros para estar seguros creo que deberíamos cooperar con caido la organización akatsuki mató a yakantes y caido le guardaba rencor a la organización akatsuki cuando barba negra escuchó esto pensó que tenía sentido sí por qué no pensé en eso inmediatamente llamó a caido pronto la voz apagada de caido sonó barba negra qué viento te trajo aquí oye caido tengo algo aquí que debe interesarte mucho m m m qué está pasando a qué tal si trabajamos juntos para matar a la organización akatsuki ahora la organización akatsuki es demasiado poderosa debemos unir fuerzas de lo contrario si esperamos así algún día podemos ser derrotados por la organización akatsuki barba negra no tenía intención de decir la verdad caido tenía rencor contra la organización akatsuki y tuvo que engañarlo para que viniera como era de esperar cuando caido escuchó esto inmediatamente se interesó matar a la organización akatsuki así es caido esta organización surgió recientemente pero inmediatamente se convirtió en el líder de los seis emperadores estás dispuesto a dejar que un recién llegado te reprima así además ya o también mató a tus subordinados antes esto no te da cara en absoluto puedes soportarlo la voz de caido sonaba muy enojada me enojo cuando hablo de esto la organización akatsuki es realmente demasiado desenfrenada después de una pausa caido se calmó y dijo sin embargo nadie conoce la ubicación actual de la organización akatsuki cómo podemos cooperar para eliminarla barba negra se llenó de alegría cuando escuchó esto aunque caido no estuvo de acuerdo se hizo caido aceptó cooperar barba negra dijo rápidamente contraté a la organización akatsuki para que viniera y me matara e tienes retraso mental dijo caido barba negra maldijo en su mente una cosa ingenua con extremidades bien desarrolladas caido si esto sucede la organización akatsuki aparecerá buscándome y entonces tendremos la oportunidad de matar a akatsuki los ojos de caido se iluminaron como se esperaba de barba negra este método funciona barba negra sonrió cortésmente por fuera pero en su corazón había desprecio caido dijo está bien reuniré a jin kini lincoln six ahora y luego llevaré a la mitad de los usuarios de habilidades zoan a tu lado barba negra se rió te estoy esperando después de que caido colgó el teléfono inmediatamente convocó a sus subordinados más poderosos kim y jin llegaron rápidamente pero la mayoría de los seis jugadores de lincoln estaban afuera y sólo drake se acercó como supernova drake se unió recientemente a los piratas de las bestias y se convirtió en uno de los seis jugadores en el cielo y en realidad es el agente encubierto de marina que se infiltró en los piratas de las bestias como una supernova ahora caido convocó apresuradamente a los hombres fuertes bajo su mando algo grande debió haber sucedido así que se apresuró caido se sintió muy descontento cuando vio que sólo venían tres personas sin embargo ahora que tengo prisa no le prestaré más atención dijo directamente a sus subordinados todos prepárense iremos al lado de barba negra más tarde los tres quedaron atónitos ir a barba negra qué está sucediendo jin frunció el ceño y dijo capitán quiere iniciar una guerra con barba negra caido se puso de pie no no es guerra es cooperación cooperación los tres estaban aún más desconcertados porque cooperarían también con barba negra ese tipo es insidioso y astuto y no se gana nada cooperando con él caido explicó mientras caminaba destruyamos juntos la organización akatsuki cuando los tres escucharon esto quedaron atónitos nuevamente amanecer capitán vamos a la guerra con akatsuki traque preguntó rápidamente así es nosotros y barba negra las dos fuerzas poderosas aniquilaremos a la organización akatsuki juntos después de eso salió del pasillo y dijo vamos jin y kim mostraron alegría en sus rostros de esta forma podrán vengarse de jack pronto los dos siguieron a caído y abandonaron el salón traque estaba solo en el pasillo y frunció el ceño no tengo que hablar con marines sobre esto al mismo tiempo barba negra también planeó engañar a varios compañeros de equipo poderosos llamó directamente a otra tía uno de los seis emperadores big mon jeje desde el lado opuesto llegó la voz impaciente de la tía barba negra así es soy yo qué quieres de mí quieres casarte conmigo barba negra tenía una expresión sombría en su rostro cuando escuchó esto pero fue cortes en la superficie y dijo esto se puede considerar la tía se burló el matrimonio está bien pero tienes que decirme cómo saquear las habilidades fructíferas de otras personas el rostro de barba negra se volvió cada vez más sombrío este es el secreto de los piratas de barba negra el secreto para volverse más fuertes cómo es esto posible barba negra lo hizo pasar superficialmente y luego dijo directamente big mon esta vez te estoy buscando para cooperar contigo y destruir la organización akatsuki juntos cuando la tía escuchó esto su voz se elevó unos grados xiao quieres comenzar una guerra con xiao desde el lado opuesto llegó la burla de la tía realmente estás sobreestimando tus capacidades ni siquiera yo estoy muy seguro puedes hacerlo tú mismo barba negra quería engañar a caído nuevamente pero ella simplemente colgó el teléfono barba negra gritó esta anciana está realmente enojada conmigo se atrevió a colgarme ya sin prestar atención ahora que el tiempo apremiaba barba negra contactó al pelirrojo shanks después de que shanks escuchó esto siguió regodeándose y riendo finalmente el pelirrojo dijo algo sarcástico barba negra aún recuerdas la cicatriz en mi cara es posible que no pueda vengarme yo mismo barba negra estaba tan enojado que colgó el teléfono maldita sea caído es suficiente la hoci no lo cree los dos emperadores no pueden destruir sólo a una katsuki ah sin embargo precisamente porque barba negra está atrayendo fuerzas en todas partes todas las fuerzas principales del mundo conocen este incidente sin embargo todos tienen la misma idea quedarse en su propio territorio y esperar las noticias para aprovechar las novedades en cuanto a drake encontró la oportunidad de ponerse en contacto con el cuartel general de la marina después de que acá y no se enteró de esto inmediatamente convocó a todos los almirantes y notificó a la agencia cp-0 esta vez caído y barba negra unen fuerzas para luchar contra la organización akatsuki esta es nuestra oportunidad recuerda el objetivo esta vez es akatsuki otras fuerzas pueden ignorarlo por ahora akatsuki definitivamente será aniquilado dijo a kainu con voz fría dos veces ambas veces resultó herido a manos de xiao en esta situación él el mariscal debe recuperarlo de lo contrario dónde pondrías tu cara cuando el cuartel general de la marina se enteró de esta noticia naturalmente llegó a oídos de yetón yetón está en la red de inteligencia marina pero ha colocado a 100 subordinados en ella en el submarino perona quedó casi estupefacta caído barba negra y marine estas tres son actualmente las fuerzas más importantes del mundo y esta vez la organización akatsuki tiene que enfrentar tres fuerzas extremadamente poderosas al mismo tiempo esta vez será una batalla sin precedentes xiao no importa lo fuerte que seas podrás ganar yetón creo que es mejor olvidarse alta misión y esperar otra oportunidad yetón se tocó la nariz con indiferencia y dijo ve y corta un poco de fruta para mí perona se quedó sin palabras todavía tienes tiempo para comer fruta yetón sé que eres poderoso pero no importa lo poderoso que seas dos puños no pueden vencer a cuatro manos te aconsejo que no juegues con fuego yetón la miró la organización xiao es muy poderosa no son sólo tres fuerzas a qué tienes miedo ve corta un poco de fruta para mí perona suspiró impotente parecía que yetón estaba decidida a iniciar una guerra y no tenía otra opción después de que perona se fue yetón se puso en contacto con otras sucursales como una de las ramas estaba muy lejos y no podía alcanzarla sólo dos ramas la siguieron aún así es suficiente nuevo mundo una zona marítima cepir estaba muy emocionada después de escuchar la noticia oye esta vez finalmente recibí la noticia con anticipación vince en se dio la vuelta y se dirigió al territorio de barba negra como forasteros de la organización nakatsuki también tenemos que contribuir vince y ain se miraron y fruncieron los labios esta vez ya organizó una lucha contra las tres fuerzas superiores nosotros fuimos allí cómo podemos ayudar aunque llames al 666 no eres digno en el vestíbulo de le monde morgan gritaba emocionado ven aquí prepara el barco rápidamente esta vez iremos corriendo al lugar en persona en el pasillo el personal se sorprendió al escuchar esto presidente no es exagerado decir que esto es una guerra mundial quiere ir si está involucrado en esto definitivamente morirá morgan miró a la persona que hablaba sus ojos eran crueles y dijo en tono frío estás despedido luego maldijo a todo pulmón como periodista las noticias deben ser lo primero la vida no es nada lo que queremos son noticias trascendentales y esta vez no está justo frente a nosotros esta vez primero enviaremos periódicos para informar a todo el mundo para que todos conozcan la noticia y luego la transmitiremos en vivo a todo el mundo esta limpieza causará un gran revuelo en el mundo morganite es el creador del tema al igual que antes el mundo controlaba las búsquedas candentes el tema que quiere promocionar está destinado a ser un gran foco de atención innumerables periódicos volaban por todo el cielo isla sabahodi dentro de la taberna ahora bien este grupo de piratas está muy descontento desde que la organización akatsuki golpeó a los dragones celestiales y pateó al almirante en la isla sabahodi los dragones celestiales se retiraron mariejo is no se atrevió a salir y los marines también retiraron sus tropas para concentrar sus fuerzas este lugar ha vuelto al paraíso de los piratas los piratas comían y bebían en la taberna por la libertad por el tesoro salud salud gracias organización xiao por traernos la libertad jaja la organización xiao es realmente asombrosa punto 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 en ese momento los periódicos volvieron a llegar los ojos de todos se iluminaron una persona bromeó jeje lo creas o no deben ser noticias de la organización xiao nuevamente aquí déjame ver algunas noticias y ver si pueden sorprendernos donde más hay grandes noticias la organización xiao hizo un gran escándalo en mariejo is antes esta noticia ya es bastante impactante oye ese no es necesariamente el caso por cierto esta vez comenzaremos una guerra con los seis emperadores la gente se reía y miraba los periódicos de repente sus ojos se congelaron y al momento siguiente la taberna explotó voy a la organización akatsuki es esto una locura mira xiao organizó esta vez qué ocurre barba negra y kaido se unieron para iniciar una guerra con la organización akatsuki marine y cp0 también corrieron al campo de batalla el objetivo principal era rodear y reprimir a la organización akatsuki a caza furtiva ahora las tres fuerzas más poderosas del mundo están tomando medidas contra la organización akatsuki la organización akatsuki está jugando con fuego esta vez verdad no importa lo fuerte que seas será suficiente para hacer frente a estas tres fuerzas superiores incluso roger el rey pirata está demasiado muerto para morir crees que la organización akatsuki se atreve a ir allí esta vez quien sabe abra el mercado apostemos si la organización akatsuki se atreve a ir al campo de batalla jajaja me gusta no me atrevo a apostar estas son las tres fuerzas principales no importa cuán fuerte sea la organización akatsuki definitivamente elegirán evitar su ventaja tienes razón también apuesto a que la organización akatsuki no se atreverá a ir algunas personas dudaron pero al final siguieron a la mayoría y apostaron a que la organización akatsuki no se atrevería a ir al campo de batalla sólo unas pocas personas se atrevieron a apostar en la organización down pero estas personas sólo apostaron una pequeña cantidad y algunas de ellas ni siquiera se atrevieron a apostar una gran cantidad después de que artur kiao se enteró de la noticia se comunicó inmediatamente con yetón entró en pánico y dijo maestro wu ha oído la noticia y etón corría hacia el campo de batalla en ese momento y dijo casualmente si me enteré eso es bueno artur kiao exhaló un suspiro de alivio de esta manera no tendremos que enfrentarnos a las tres fuerzas superiores la organización akatsuki se apresura al campo de batalla artur kiao quedó atónito por un momento y luego se horrorizó maestro wu está bromeando sabe que las tres fuerzas principales están apuntando a la organización down esta vez pero aún así va son sólo tres fuerzas uniendo fuerzas no es nada dijo yetón con calma la absoluta inercia de artur kiao en otras palabras tres fuerzas se unen porque te sientes tan tranquilo y relajado no importa cuán fuerte sea la organización akatsuki será difícil luchar contra el enemigo verdad hoy maestro wu que está pensando no es demasiado apresurado artur kiao quería persuadir at pero yetón dijo directamente puedes estar tranquilo y esperar en casa las noticias de la victoria de la organización xiao luego de decir eso colgó la comunicación artur kiao se quedó sólo para preocuparse no está el maestro wu demasiado decidido a salirse con la suya qué pasa si la organización akatsuki es eliminada territorio de barba negra los morgan fueron de los primeros en llegar e instalaron el equipo de transmisión en vivo en el mejor lugar las imágenes fueron inmediatamente transmitidas al mundo ya viene ya viene la transmisión en vivo ya viene mira esos son los piratas de barba negra barba negra escuché antes que mató a un líder de escuadrón de los piratas de barba blanca por la fruta del diablo y fue el hombre que envió a hacia la marina para desencadenar la guerra de la cumbre su fuerza no puede subestimarse tonterías él también es el sexto emperador y tiene un grupo de subordinados poderosos incluido el capitán bugis y el médico del barco poison q escuché que es muy bueno usando veneno también están los manos de shinsm vanoka basque choate katerina el ex director de impel down shiryu además de ávaro pizarro y otros miembros poderosos de la tripulación estas personas son lo suficientemente poderosas como para ser el diputado del emperador esta alineación es demasiado fuerte el público habló de ello durante un rato caído caído está aquí caído conocido como la criatura más fuerte así como el emperador jin y kin quién es el que está atrás supernova drake una persona con la habilidad de la antigua fruta zoan es ahora una de las seis descargas bajo el mando de caído los seis hombres lincoln escuché que todos son hombres fuertes que pueden luchar contra tres desastres están esas personas en la parte de atrás la legión zoan de caído es tan impactante esta la fuerza de caído es demasiado aterradora no es así merece ser la criatura más fuerte tanto individualmente como en términos de poder es de primera categoría has decidido si ya o se atreve a venir a si fuera yo ni siquiera moriría como pelearía esta batalla las noticias vuelan por todo el cielo si ya o no viene su reputación se arruinará punto 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 en el campo de batalla barba negra entra en contacto con caído el contacto entre los seis emperadores fue originalmente una gran noticia que atrajo la atención de todo el mundo pero ahora la gente lo ignora por completo lo que la gente espera es si la organización ya o se atreve a venir una tras otra llegaron algunas fuerzas neutrales ese es el mejor espadachín del mundo aukey porque está aquí la gente de shichibukai están aquí para ayudar a marine la organización akatsuki probablemente esté huyendo de aquí con el rabo entre las piernas ahora verdad jaja tenía tanto miedo que oriné después de un rato llegó el acorazado de marine arriba todo el poder de combate de los marines está presente la marina está aquí y esta vez todas las fuerzas de combate están desplegadas xiao está muy orgulloso todos lo esperan con ansias esperando que el protagonista de esta guerra esté en todas partes pero después de esperar varias horas la organización xiao aún no ha llegado ha pasado tanto tiempo y la organización akatsuki aún no ha llegado ya veo no viene si te atreves a venir aquí comeré mierda en vivo jaja la organización akatsuki es así antes era extremadamente dominante simplemente usaba su poder para intimidar a otros cuando se encuentre con este tipo de situación definitivamente se asustará muchísimo parece que esta apuesta ha ganado todos vámonos vámonos ahora en el acorazado de la marina cuatro almirantes estaban sentados en los asientos de arriba akainu por otro lado estaba de pie en la proa del barco con brazos cruzados mirando al mar después de mucho tiempo kizaru sonrió ha pasado tanto tiempo que parece que la organización akatsuki no vendrá por su parte green bull se rió a carcajadas nadie se atrevería a venir a este tipo de batalla por su parte el líder del equipo cp-0 se burló aquí viene probablemente se convertirá en un tapón mariscal volveremos pronto hay es aburrido la organización akatsuki es así en la costa a aproximadamente un kilómetro del acorazado de la marina caído y los piratas de barba negra también están esperando caído giró la cabeza y miró hacia morgans eso está justo en frente del equipo de transmisión en vivo su voz era como una campana y gritó xiao no te atreves a venir será que tienes miedo basura sólo te atreves a intimidar a los demás ahora nuestro ejército te está esperando aquí pero no nos atrevemos a venir la transmisión en vivo difundió directamente el llamado de caído al mundo naturalmente y el ton también puede verlo se burló y le murmuró a caído en la pantalla no te preocupes estás tan movilizado como puedo estropear tu diversión y el ton está esperando que otras ramas reúnan el poder de la organización xiao de esta forma podremos contener a las otras dos fuerzas principales y matar a los piratas de barba negra después de otros 10 minutos finalmente llegaron otras ramas de la organización akatsuki maestro akatsuki y en forma desde la segunda rama los nombres en clave 2 y 3 hablaron maestro akatsuki y en forma desde la tercera rama hablaron el código no 4 y el código no 5 maestro akatsuki y en forma desde la cuarta rama código no 6 y código no 7 decían y ton sonrió levemente muy bien cumple la misión si todos respondieron ad en la orilla justo cuando todos pensaban que la organización akatsuki no se atrevía a venir de repente un rayo láser atravesó el cielo codena mecero salió primero con un impulso abrumador qué es eso láser las habilidades de los miembros de akatsuki la organización akatsuki está realmente aquí es tan fuerte que puedo sentir la opresión a través de la pantalla punto 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 todos los que vieron la transmisión en vivo estaban prestando atención en este momento en el campo de batalla los ojos del halcón en la distancia se entrecerraron levemente había visto el nombre en clave 0 antes en la isla una persona fuerte se puede identificar con sólo mirar su respiración volviéndose más fuerte otra vez y leye suspiró en su corazón sus subordinados han progresado entonces u también ha progresado qué tan fuerte se volverá eso aunque ya estaba deseando que llegara aparecerá el jefe detrás de escena u en esta batalla akatsuki al mismo tiempo los agentes de las agencias marini admiral y cp miraron el deslumbrante láser en el cielo ups la organización akatsuki está aquí el líder del cp 0 se rió la organización akatsuki puede hacerlo son lo suficientemente valientes barba negra y los piratas de caído también miraron al cielo al momento siguiente el láser desapareció en el cielo y se convirtió en una figura humana vi el código 0 flotando en el cielo vestido con una túnica negra ondeando al viento y las pupilas debajo de la máscara eran extremadamente agudas mirando a las personas de abajo este conjunto icónico es instantáneamente reconocible para el público es realmente akatsuki la organización akatsuki se atreve a venir ad no estás aquí para morir impresionante xiao no puede ser una organización de escuadrones de la muerte te atreves a venir aquí respeto a la organización xiao como hombre el año que viene por estas fechas haré un brindis por ti jajaja todavía puedo pedir una compensación pero no esperaba que xiao apareciera fue inesperado es una pena enfrentarse a los tres principales poderes de combate significa muerte punto 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 xiao aunque la organización aparece la mayoría de la gente no los tiene en alta estima en absoluto abajo barba negra y caído tenían una expresión juguetona en sus rostros jajajaja ladrón xiao realmente tiene agallas no esperaba que se atreviera de venir caído sostuvo un gran palo en su mano y sonrió audazmente pensé que te escapaste con el rabo entre las piernas sobre el cielo el código 0 se quedó sin palabras y la gente de abajo se burló su voz temblaba en todas direcciones y dijo akatsuki organiza una misión barba negra debe morir el maestro tiene una orden si hay algún bloqueador no culpes a nuestra organización akatsuki por ser despiadada barba negra entre cerró los ojos y dijo xiao ustedes tienen un tono muy fuerte caído también dijo con severidad akatsuki te atreves a matar a los hombres fuertes bajo mi mando y te atreves a hablar con arrogancia hoy es el aniversario de la muerte de tu organización akatsuki el tono de código 0 era frío parece que vas a empezar una guerra tan pronto como terminó de hablar innumerables rayos láser volaron hacia él a gran velocidad desde el cielo en un instante el cielo sobre el campo de batalla quedó cubierto por un estallido blanco después de que la luz desapareció dos mil miembros de la organización akatsuki aparecieron en el cielo en el acorazado de la marina akainu frunció levemente el ceño por otro lado las cuatro organizaciones almirante y cp 0 también se sorprendieron un poco de hecho hay más gente que la última vez me temo que esta vez habrá dos mil personas verdad abajo barba negra caído y otros también entre cerraron ligeramente los ojos xiao la fuerza de la organización se ha renovado nuevamente dos mil usuarios de habilidades sin embargo aún así hay cinco mil tropas usuarias de habilidades zohan de caído a continuación en comparación el número de personas aún dista mucho de ser suficiente la organización akatsuki es realmente poderosa jeje pero aún así es demasiado forzada barba negra se rió ya que quieres matarme déjame ver de qué eres capaz empieza la guerra vanoca de los piratas de barba negra ya había encontrado un punto de francotirador después de que el capitán diera la orden al momento siguiente un enorme disparo resonó en el cielo la bala alcanzó el nombre clave 0 directamente este disparo encendió directamente el comienzo de la batalla buggy se rió a carcajadas el capitán me pidió que probara la fuerza de estos muchachos después de decir eso dio un paso adelante y luego saltó para atacar al código 0 la bala atravesó directamente el cuerpo de code 0 aunque estaba adjunto a aquí no tuvo ningún efecto en el código 0 a lo lejos el líder del cp 0 le dijo a kainu que buena oportunidad mariscal podemos aprovechar este momento para capturar a ese miembro akatsuki a kainu dijo con calma no hay prisa simplemente observemos y cosechemos los beneficios caído también rugió con fuerza y luego ordenó a sus subordinados comience la guerra al momento siguiente los humanos originales detrás de ellos se convirtieron en dragones uno tras otro miles de dragones se elevaron hacia el cielo y corrieron hacia los miembros de la organización akatsuki barba negra tenía una expresión de emoción en su rostro déjame ayudarte a debilitar la fuerza de la organización akatsuki el punto secreto barba negra agitó la palma hacia el cielo en un instante la oscuridad se extendió desde él y se dirigió hacia el cielo en sólo un momento el cielo quedó envuelto en oscuridad barba negra se rió salvajemente esta es la fuerza más explosiva akatsuki mira bien lo poderosa que es esta fuerza a del cielo se volvió negro es esta la habilidad de dark fruit tan poderoso que siento que puedo tragarlo todo quitar el sentimiento es la capacidad de tragarlo todo ahora la organización akatsuki está en problemas me temo que no podrá usar sus habilidades verdad las tropas zoan de kaido se dirigen hacia el cielo y la habilidad de barba negra tiene como objetivo neutralizar las habilidades de los miembros de la organización akatsuki por lo que akatsuki será mucho más débil sobre el cielo código cero miró a barba negra y luego apareció una bola láser en su palma y fue arrojada directamente a la oscuridad del cielo inmediatamente la bola láser fue tragada por la oscuridad barba negra se rió jajaja ladrón es inútil la oscuridad puede tragarlo todo no importa cómo ataques serás neutralizado kaido se burló bien hecho barba negra veré cómo luchan sin la habilidad el público también vio esta escena y siguió exclamando el ataque del nombre en clave más poderoso de la organización akatsuki no tuvo ningún efecto en la habilidad de barba negra la organización xiao realmente va a estar en problemas ahora punto 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 pero al momento siguiente algo inesperado le sucedió a todos vi que la bola láser que había sido tragada de repente estalló en una luz deslumbrante en la oscuridad disipa instantáneamente la oscuridad en un área que la expresión de barba negra cambió drásticamente mi habilidad de fruta oscura estaba realmente rota cómo puede ser esto kaido no pudo evitar fruncir el ceño barba negra qué estás haciendo usa tus habilidades para devorar las suyas barba negra parecía un hombre en ese momento realmente lo estaba haciendo pero no podía hacerlo su oscuridad nunca ha podido tragarse la luz y tiende a seguir disipándose esto cómo es posible encima del acorazado de marine quizáro miró al cielo y suspiró oye la habilidad de barba negra ha sido restringida se dice que la habilidad de logía más fuerte es el fruto de la derrota de otros logía la luz del código cero continúa extendiéndose ahuyentando constantemente la oscuridad de barba negra nombre en clave cero sonrió fríamente la oscuridad es siempre oscuridad no hay lugar para la oscuridad bajo la luz maldita sea gritó barba negra la habilidad de este tipo es tan poderosa en este momento las tropas de kaido ya habían llegado frente a la organización akatsuki buggy tomó la delantera y se dirigió directamente hacia el código cero sonic buggy gritó fuerte y el dispositivo en su brazo inmediatamente lanzó un ataque sónico dirigiéndose directamente hacia el código cero al mismo tiempo su puño también produjo un estallido sónico en el aire vete al infierno buggy se rió abajo kaido y barba negra tienen expresiones evasivas otros están dispuestos a dar un paso al frente buggy no lo mates directamente recuerda darnos un respiro y también podremos divertirnos un poco dijo jim you you después de decir eso se transformó en un antiguo pterosaurio y también lo mató oye no soy muy bueno reprimiendo mis fuerzas después de que buggy terminó de hablar sus ojos brillaron ferozmente su enorme puño se unió a aquí y golpeó el código cero directamente te adoraré el año que viene buggy se rió como un maníaco al momento siguiente boom una fuerte explosión resonó por todo el campo de batalla abajo barba negra kaido y otros miraban fijamente cómo puede ser esto buggy sigue vivo el corazón está penetrado me temo que no podré vivir mucho si no muero poison q inmediatamente juzgó el alcance de la lesión y dijo tranquilamente arriba buggy parecía confundido miró su pecho con dificultad fue lanzado directamente al corazón por el brazo con nombre en código cero frente a él porque aquí puede penetrar a mi aquí tan fácilmente buggy todavía no quería creerlo aunque su fuerza no es muy buena todavía tiene mucha confianza en defensa confía en que incluso si no puede derrotar al almirante aún puede huir pero ahora fue asesinado directamente por el hombre frente a él sin siquiera la posibilidad de resistir en el acorazado de la marina a caín un maldijo en secreto idiota el código cero es una persona incluso más poderosa que él porque este tipo se atreve a atacar solo no es esto regalar la cabeza de alguien justo cuando mataron a buggy las tropas zoan de caído comenzaron una batalla con otros miembros de la organización akatsuki los miembros de akatsuki son todos al menos vicealmirantes en fuerza aunque existe una enorme brecha en el número de personas un momento de contacto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para varias personas estas personas con nombre en código 2 9 poseen la fuerza de almirante viajan constantemente por el campo de batalla y matan a decenas de personas en un instante presuntuoso jim se unió a la batalla a una velocidad muy rápida dirigiéndose hacia un miembro de akatsuki con la fuerza del vicealmirante para matar pero al momento siguiente codename 8 lo detuvo directamente nombre en clave 8 que tiene fuerza de almirante de nivel 2 golpeó directamente a jim jim vomitó sangre por la boca sus alas seguían batiendo y luego se detuvo me sorprendió que en realidad hubiera una potencia superior abajo barba negra y caído se veían completamente feos aunque sus propias tropas eran generalmente más numerosas todavía se retiraban constantemente frente a personas como xiao xiao no todos en la organización son débiles maldita sea los ojos de caído se llenaron de rabia barba negra hagámoslo juntos al observar las tropas de zoan en las que había trabajado tan duro para construir la gente seguía muriendo y se sintió furioso en su corazón caído dejó escapar un rugido luego cambió de forma y se transformó en un dragón gigante por otro lado kim también cambió y se convirtió en un antiguo brachiosaurio y drake una de las seis andanadas se convirtió en un tiranosaurio del lado de barba negra los ocho miembros restantes también saltaron hacia el cielo el código cero sacó su brazo directamente y el cuerpo de buggy cayó directamente al suelo los ojos de barba negra y otros cayeron mirando el cadáver inmóvil frente a ellos mirando al código cero la figura de shiryu era muy rápida ya se había comido el poder de la fruta transparente y desapareció instantáneamente ya había sacado el cuchillo de su funda con una expresión de emoción en su rostro empieza la matanza mientras decía eso golpeó al código cero con un cuchillo la luz de la espada brilló y la energía de la espada fue constante pero antes de que pudiera alcanzarlo el código mueve lo detuvo directamente la espada láser dispersó toda la luz de la espada maldita sea la figura de shiryu apareció como supiste que estaba aquí el código mueve se burló y no respondió el cadáver no necesitaba saber la respuesta la espada láser descendió directamente provocando que shiryu retrocediera continuamente el nombre en clave cero ignoró este lado se transformó directamente en elementos y evitó todos los ataques al momento siguiente se convirtió en un láser y se dirigió hacia barba negra barba negra apretó los dientes y gritó en respuesta gravedad pero al momento siguiente me sorprendió vi la patada del código cero auge esta patada golpeó directamente a barba negra en la cara barba negra voló cientos de metros boca abajo barba negra voló cientos de metros boca abajo y aterrizó pesadamente en el suelo un gran pozo con un radio de 100 metros apareció directamente en el suelo ajá duele barba negra se cubrió la cara y rodó por el suelo de dolor mientras la sangre manaba de entre sus dedos aunque la fruta oscura es poderosa tiene que soportar mucho más daño que la gente común frente a la pantalla en vivo todo el público vio esta escena ese miembro de akatsuki es muy poderoso simplemente mató al capitán no uno de barba negra en un instante y ahora pateó a barba negra a cientos de metros de distancia parece que no hay lugar para parar más que eso se puede ver que no usó todas sus fuerzas en absoluto parecía muy relajado cómo puede ser esto tan fuerte es un monstruo tch sigue mirando dijiste que no conoces el poder de dark fruit barba negra no debe haber prestado atención y fue golpeado por el oponente así es la fruta oscura se llama la frutalogía más fuerte incluso hace el actual capitán de los piratas de barba blanca está indefenso es decir continúas alardeando de akatsuki y verás cómo la organización akatsuki fue derrotada por los dos emperadores del mar un hombre fuerte veterano no es tonto además marine aún no ha hecho ningún movimiento mientras marine se una a esta batalla la situación probablemente cambiará de bando hay tengo que decir que la organización 827 akatsuki es demasiado impulsiva después de que mataron a los dragones celestiales me gustaron bastante es una lástima me temo que después de esta guerra no habrá más akatsuki organización en el mundo en el campo de batalla barba negra apretó los dientes y se puso de pie las fosas nasales y las comisuras de la boca estaban llenas de sangre e incluso nuevamente faltaban algunos dientes maldita sea xiao realmente me cabreaste barba negra miró ferozmente a código cero y sonrió con maldad inmediatamente después la mano derecha se llenó de oscuridad mientras que la mano izquierda se convirtió en una roca extremadamente dura ajajajaja originalmente quería aprovechar la habilidad para mecía shock fluid más fuerte de barba blanca pero tú akatsuki arruinaste el plan sin embargo obtuve otra habilidad frutal extremadamente poderosa la habilidad fruta de hueso ahora tengo habilidades duales de logía jajajaja ladrón sufre la muerte xiao barba negra manos en el aire al momento siguiente el suelo fue tragado por la oscuridad y desde arriba la oscuridad como manos demoníacas se extendió tratando de atrapar a llanao cero el código cero frunció el ceño y luego flotó hacia el cielo estar expuesto a esta oscuridad hará que pierdas tus habilidades zech pero en ese momento una mirada traicionera cruzó por los ojos de barba negra ser engañado el código cero frunció el ceño y por un momento sintió que algo andaba mal el cielo pareció oscurecerse de repente miró hacia arriba y vio una enorme piedra que aparecía sobre su cabeza la piedra es como una enorme montaña que bloquea el cielo y el sol el código cero frunció el ceño y luego quiso irse barba negra se rió quieres irte a dónde vas agua oscura en el momento en que sonó este gran sonido al momento siguiente la oscuridad en el suelo de repente produjo una enorme fuerza gravitacional las piedras gigantes parecidas a montañas en el cielo comenzaron a temblar y luego cayeron una tras otra tan rápido que ni siquiera el ojo desnudo podía ver con claridad el código cero fue presionado directamente por esta enorme piedra antes de que pudiera escapar auge enormes rocas cayeron al suelo y toda la tierra empezó a temblar ajajaja esta gravedad es cientos de veces más fuerte aún quieres escapar sólo sé obediente y haz pastel de carne cuando los piratas de barba negra lo vieron se sintieron felices hermosa capitana tiam jiren jaja creo que ya no puedo morir sobre el horizonte caído se rió bien hecho barba negra estás mostrando tu poder ahora tienes que ver mi actuación ver cómo puedo deshacerme alto ahora en el cielo caído se transformó en un dragón y se unió al campo de batalla dirigiéndose directamente al código 8 xiao te atreves a lastimar a mis miembros de mixia un rugido resonó en todas direcciones y las ondas sonoras formaron una sustancia que hizo que incluso los débiles en el campo de batalla se sintieran asustados es este el poder de la fruta caído da mucho miedo siento la amenaza de muerte a través de la pantalla el título de la criatura más fuerte del mar la tierra y el aire no es sólo para alardear podrá es miembro de akatsuki resistir la ira de caído supongo que incluso mi predecesor sengoku está pasando por un momento difícil y la organización akatsuki está a punto de perder a uno de sus miembros la enorme cola de caído se giró directamente hacia el código 8 con este golpe incluso el espacio tembló y al mismo tiempo un rayo negro todavía envolvía su cola de dragón ese es aquí fui usé todas mis fuerzas vas a matarlo de un solo golpe supongo que coordename 8 optará por retirarse no hay mucha gente en el mundo que pueda soportar este golpe fuerte sin embargo apareció una escena que sorprendió a todos advique el código no 8 no esquivó ni evadió los ojos debajo de la máscara estallaron de color y un rayo negro y morado también apareció en sus manos y sus brazos se volvieron negros y morados y estaba listo para atraparlo la gente de abajo quedó atónita ante esta escena este tipo está loco planea hacerse cargo parece que este tipo se está muriendo en ese momento en una isla buggy estaba sentado y riendo a carcajadas este tipo de la organización akatsuki tiene miedo de que haya algo mal en su cerebro puede recibir el golpe completo de caído quién se cree que es si puedo atraparlo la nariz de mi buggy se teñirá de verde todos los subordinados estuvieron de acuerdo así es un tipo que sobreestima sus capacidades el capitán buggy lo dijo bien algo anda mal con el cerebro de este tipo en el campo de batalla en varios buques de guerra de la marina en la costa akainu frunció levemente el ceño cuando vio esta escena si cambiara el código cero creía que podría soportarlo pero ahora esa persona obviamente no es el código cero y los otros miembros son mucho más débiles que el código cero si recibiera el golpe completo de caído no estaría buscando para la muerte por otro lado quizá también se burló parece que este tipo está planeando arriesgar su vida ni siquiera me atrevo a recibir este golpe es realmente terrible greenbure sonrió aunque es un acto imprudente tengo las agallas para hacerlo incluso si no puedo soportarlo todavía lo admiro fugitora al otro lado no estaba seguro de si estaba bien o no había peleado con esta persona antes y la intuición del hombre fuerte nunca se equivocaba aunque el oponente es muy fuerte no es lo suficientemente fuerte como para derrotar el ataque más fuerte de caído obviamente esto es buscar la muerte pero tenía un sentimiento sutil en su corazón pero no sabía por qué podría este tipo haberse vuelto más fuerte otra vez justo cuando todos estaban pensando sobre el cielo la cola de caído golpeó directamente el código 8 el código no 8 extendió las manos y lo agarró directamente en un instante los dos aquí quedaron entrelazados como dos dragones antiguos peleando al momento siguiente boom apareció un ruido enorme dos fuerzas poderosas estallaron al mismo tiempo y explotaron un rayo negro y violeta llenó el vacío en un abrir y cerrar de ojos y toda el área se llenó de relámpagos y truenos el poderoso aquí se extendió en todas direcciones y algunos débiles no pudieron soportarlo más pusieron los ojos en blanco y se desmayaron en el suelo es una pena que no haya debiluchos en la organización akatsuki y los que cayeron fueron los hombres de balba negra y caído las mandíbulas de jim y kinkas y se caen este tipo realmente recibió el golpe completo de su propio capitán quien más en este mundo se atreve a aceptarlo esto es simplemente barba blanca en su apogeo a lo lejos akainu no podía quedarse quieto el siguiente si fuera él ni siquiera se atrevería a aceptarlo y el miembro que ocupaba el octavo lugar en realidad fue el siguiente a un lado todos los almirantes gritaron en shock al mismo tiempo no imposible caído también apretó los dientes sus pupilas se llenaron de incredulidad ya tenía los ojos rojos porque le importaba tanto un fuerte grito vete al infierno añadí un poco más de fuerza nuevamente en el submarino y etón miró esta escena y se burló el nombre en clave actual 8 es un almirante de segundo nivel y también es el principal experto entre ellos que puede hacer un simple golpe de caído en el campo de batalla las pupilas de caído se encogieron repentinamente sintiendo que algo andaba mal pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar código 8 gritó fuerte y con todas sus fuerzas caído era incontrolable su enorme cuerpo fue sacudido por el código 8 y arrojado hacia atrás inmediatamente se lanzó hacia adelante caído sintió que no podía moverse en absoluto frente a esta enorme fuerza a del enorme cuerpo cayó al suelo y el código 8 cayó con un propósito el lobo malvado todavía estaba atacando frenéticamente a los miembros de la organización down de repente una enorme sombra negra los envolvió el lobo malvado se dio vuelta y vio a caído acercándose a él y se sorprendió quería escapar pero ya había terminado su cuerpo también era muy grande y el cuerpo de caído cayó al suelo más rápido que la velocidad del sonido el cuerpo de caído estaba tan duro que este golpe derribó directamente al lobo al suelo pero aún no había terminado código 8 volvió a sacudir el largo cuerpo de caído como un látigo azotando locamente al malvado lobo la golpiza lo hizo gritar la carne y la sangre de su cuerpo comenzaron a agrietarse y las comisuras de su boca comenzaron a sangrar capitán ayúdeme duele barba negra estaba aterrorizada en la distancia cuántos monstruos hay en esta maldita organización akatsuki pero eso no fue suficiente para sorprenderlo más adelante parecía como si el pico de una montaña gigante comenzara a temblar qué pasó todos en el campo de batalla miraron a su alrededor vi que la enorme montaña comenzó a colapsar y pronto explotó la roca explotó en decenas de miles de piedras pequeñas volaron hacia el cielo y luego cayeron en ese momento llovió grava sobre el campo de batalla pero la gente ya no tiene tiempo para prestar atención a esto y ni siquiera quiere evitarlo porque está estancada en su lugar vi al código 0 parado en el centro del suelo aplastado por enormes rocas se puso de pie y no tenía ninguna herida en el costado el lobo malvado cayó al suelo y code 8 usó a caído como látigo para azotarlo hasta que no pudo levantarse a lo lejos aukeye que llegó solo derramó una gota de sudor frío axiao además de wu y el nombre en clave no esperaba que la organización también tuviera una persona extremadamente fuerte esto y esto y hay tantos pervertidos en el mundo está ahí no pero lo que vio frente a él le dijo que si lo había y que todavía estaban en la misma fuerza esto es indignante si la organización akatsuki está interesada en convertirse en el rey pirata no significaría eso que nadie podrá detenerlo en el acorazado de la marina todos los marines no pudieron evitar tragar saliva es esto un sueño las habilidades físicas con nombre en código 0 son tan pervertidas que pueden sacudir la montaña con su cuerpo físico y el nombre en clave 8 es aún más escandaloso caído uno de los seis emperadores es conocido como la criatura más fuerte de la superficie y también hay un lobo conocido como el acorazado gigante después de todo él también es prisionero de impeldo un if 6 fue como ser golpeado como a un hijo cuando habéis visto tú y los demás a una potencia superior en tal estado de vergüenza bueno cuando conocí a mariejo y antes el mariscal akainu fue golpeado como un saco de arena pero esa era una situación de uno contra uno así que esto se considera uno contra dos en cuanto a akainu y todos los almirantes sus rostros se llenaron de tristeza que y kislán la tía se metió un gran trozo de pastel en la boca entonces una expresión feliz apareció en su rostro y miró la pantalla de transmisión en vivo sin reírse ese tipo caído es tan miserable y por favor dame flores parece que no he hecho ejercicio por mucho tiempo y me he vuelto lento abajo los niños japoneses no son tan decididos como la tía miraron la escena con el nombre en código 8 y sintieron un miedo inexplicable en sus corazones si la organización akatsuki toma medidas contra los piratas de big mon se podrá detener en el campo de batalla el enorme cuerpo del lobo malvado estaba directamente incrustado en el suelo al código 8 volvió a levantar el arma y escuchó un sonido de silbido justo cuando estaba a punto de caer caído rugió desgarradoramente luego usó su cola con fuerza y luego envió ondas de energía desde la comisura de su boca que sangraba levemente aliento de dragón con un fuerte rugido una columna de energía roja salió instantáneamente de su boca esta columna de energía se llenó de un calor extremadamente aterrador y se dirigió directamente hacia el nombre en clave el código 8 lo esquivó directamente y cuando el código 8 lo esquivó el aterrador rayo de energía se lanzó directamente hacia el lobo que estaba debajo auge sonó una gran explosión y la explosión provocó directamente una nube en forma de hongo xiao los miembros de la organización se convirtieron en láseres y se el ejército de zoan al mando de caído no tuvo tanta suerte no tenían ese tipo de velocidad en absoluto y se involucraron instantáneamente la ola de calor los cocinó directamente y luego se convirtió en kurozumbi después de que la explosión disminuyó el enorme cuerpo de caído flotaba en el cielo pero ya estaba jadeando un enorme pozo apareció bajo tierra y en el medio del pozo había un cadáver quemado era el enorme cuerpo del lobo malvado pero todo su cuerpo había sido quemado hasta quedar negro inmóvil en el suelo muere lobo el campo de batalla de repente se volvió extremadamente silencioso y los cadáveres alrededor eran miembros del comando de barba negra y caído por otro lado la organización akatsuki no murió en batalla el nombre en clave 0 flotó débilmente en el aire dijo con tono frío dos miembros de los piratas de barba negra han muerto y todavía quedan tres quienes lo bloqueen mueran barba negra ya tenía frío por todas partes le gritó a marine en la distancia porque no ayudas y esperas a que nos maten si morimos que le puedes hacer a la organización akatsuki boca en algún lugar de la isla la boca de buggy se abrió enormemente qué está sucediendo code 8 no sólo lo atrapó sino que también usó a caído como látigo para azotarlo buggy tenía mucho miedo de la organización akatsuki en este momento a un lado los subordinados miraron a buggy con ojos brillantes buggy entrecerró los ojos y dijo enojado qué estás haciendo capitán buggy no acaba de decir que si código 8 podía atraparlo no se pintó la nariz de verde buggy gritó fuera este lado del campo de batalla barba negra miró a marine estos tipos todavía estaban mirando qué mirar si morimos marine no podrá sobrevivir akainu barba negra volvió a rugir en la distancia sobre el cielo el sonido de los nombres en clave volvió a sonar las cuatro direcciones temblaron cualquiera que detenga mi 353 ya o morirá al momento siguiente rápidamente se lanzó hacia barba negra barba negra se sorprendió volvió la cabeza y gritó ven y ayuda los piratas de barba negra y otros apretaron los dientes y luego corrieron uno tras otro el ayrton kianu en la mano de fanoka apuntaba a la cabeza de code 0 y luego estaba listo para apretar el gatillo pero apareció una sombra negra en el telescopio monocular esa es la túnica negra de xiao hubo un golpe en su corazón y luego miró hacia arriba luego vio a un miembro xiao en su campo de visión adobanka se sorprendió y volvió a apuntar con su arma al código número 9 pero el código 9 era más rápido y la espada láser en su mano ya había emitido luz de espada y al momento siguiente apuntaba a su cabeza las pupilas de fanoka temblaron y en ese momento kim salió el enorme cuerpo de kim cayó directamente como un misil planeó darle un cabezazo a código 8 el código 8 frunció el ceño y dejó de cortar al momento siguiente apretó los puños y los láseres destellaron en sus puños al momento siguiente golpeó y el láser en su mano disparó un rayo láser que golpeó a kim directamente por otro lado el código 0 fue directo hacia barba negra y también encontró un ataque por el flanco catarina activó la habilidad de su fruta de perro tipo fantasma y se transformó en un zorro de nueve colas por encima de la cola el humo rosado llenó el aire e inmediatamente cubrió el nombre en clave jajaja esta es la máxima ilusión vete al infierno código 0 el código 0 frunció el ceño y al momento siguiente un ciclón emitido desde su cuerpo que fue generado por aquí el ciclón se llevó directamente el humo de la ilusión de catalina maldita sea caterina maldijo en secreto al momento siguiente vas que choate golpeó con ambas manos y al mismo tiempo también arrojó la botella de vino que tenía en la mano pero le devolvió el golpe directamente antes de que pudiera llegar vas que choate fue golpeado por su propia botella e inmediatamente se escuchó un gran estruendo hubo una explosión vas que choate fue derribado hacia atrás por su propio movimiento maldita sea los ojos de barba negra se pusieron rojos también matando hacia el código 0 habilidad de fruta oscura la oscuridad parece estar viva enredándose hacia el código 0 el código 0 se burló independientemente de la oscuridad que envuelve su cuerpo y que si no tienes el poder de la fruta barba negra vete al infierno la otra mano de barba negra se convirtió en una roca extremadamente dura y se lanzó hacia el código 0 vas que choate también volvió a atacar maldita sea código 0 cómo te atreves a romper mi botella de vino del otro lado catalina vino del otro lado sus afiladas garras salieron disparadas con una luz fría y agarró el código 0 barba negra y dos de sus subordinados lanzaron un ataque directo contra akatsuki si fuera cualquier otra persona se sentirían perdidos pero es una lástima que la persona opuesta sea un nombre en clave ad la fuerza del almirante de tercer nivel tiene el nombre en código 0 y su aquí de observación ha alcanzado su punto máximo la luz en sus ojos brilló instantáneamente predijo la ruta de ataque de las tres personas vi que codename extendió la mano y agarró a vas que choate en su mano mientras que con la otra agarraba a barba negra barba negra y vas que choate sintieron que algo andaba mal y quisieron liberarse pero el poder del código 0 era enorme de repente los dos se dieron vuelta y luego los dos lobos fueron arrojados al suelo barba negra y cachoate volvieron a vomitar sangre por otro lado catalina fue expulsada por codename y se fue volando quién sabe dónde sólo un fuerte ruido vino del campo de batalla en la distancia en este momento más de la mitad de los piratas de barba negra y los piratas de kaido han resultado dañados ya sea la máxima potencia de combate o las tropas bajo su mando frente a la pantalla el público se quedó sin palabras esto fue demasiado impactante para ellos originalmente pensaron que la organización akatsuki estaba terminada esta vez pero no esperaba que la organización akatsuki ocupara el primer lugar en la batalla entre los dos emperadores del mar el jefe de los seis emperadores un verdadero líder otros han quedado eclipsados morgan se rió en broma después de esta batalla tengo algo sobre lo que escribir otra vez jajaja el único emperador en este mundo amanecer mientras tanto del otro lado acorazado marino aquí akainu originalmente planeó esperar hasta que ambas partes sufrieran pérdidas y cosecharan los beneficios pero lo que no esperaban era que kaido y barba negra fueran derrotados así si hubieran esperado más la organización akatsuki los habría eliminado akainu parecía sombrío y al momento siguiente apareció lava caliente en su mano luego se estrelló contra el cielo y aparecieron en el cielo innumerables meteoritos calientes de repente lo estrelló contra la organización xiao detrás de él kizaru puso sus palmas sobre su pecho espejo a chikaku se disparó un destello de luz amarilla y luego su figura desapareció del otro lado el toro verde rugió fuertemente y salió se pisó directamente la férula y toda la persona saltó asesinato hacia el grupo de personas xiao fujitora se levantó tranquilamente y suspiró cuyo significado no estaba claro luego él también se unió al campo de batalla el líder del kpo se rió maten a toda la gente en xiao detrás de él varias personas vestidas con túnicas de un blanco puro y máscaras extrañas también desaparecieron en la madera contrachapada marina se une oficialmente a la lucha frente a la pantalla el público observaba en silencio el ejército navi 5-0 se ha unido a la batalla puede la organización akatsuki seguir matando a todos no todos lo sabían todos miraron en silencio y no dijeron nada no más conjeturas xiao la organización los sorprendió demasiado inexplicablemente sintieron que incluso si marine participara en la batalla probablemente sería inútil pero algunas personas que apoyan a la organización xiao están muy emocionadas ahora como un pequeño fanboy animando como loco qué pasa con marine derrótalos vamos organización xiao la organización xiao es poderosa la organización xiao es increíble 17 en el campo de batalla kodename 2 destrozó las rocas de lava en ese momento apareció a kainu el magma caliente cayó directamente de su mano el código 2 conectó directamente a aquí con ambas manos y explotó la participación de marine en la batalla bloqueó por completo el máximo poder de combate de la organización akatsuki nombre clave 2 contra a kainu kodename 3 es para luchar contra kizaru láseres blancos y destellos amarillos se enredan constantemente en el cielo creando una pelea privada la batalla de fugitora alcanzó el código número 4 y fue difícil decidir el ganador por otro lado código 5 lo golpeó directamente la figura rugiente del toro verde se detuvo y sus puños se cruzaron enviando ráfagas de ondas de choque al mismo tiempo varias personas de la organización cp-0 quedaron enredadas con el nombre clave 6 code 6 había estado matando a golpes a drake pero ahora estaba rodeado por tres personas de la agencia acto afeitar uno de ellos gritó y fue directo al código número 6 en los otros dos lados dos personas atacaron al mismo tiempo el campo de batalla alcanzó su clímax en un instante los mejores expertos luchan entre sí y la gente corriente entra accidentalmente frente a la pantalla marina se une y la guerra se considera dividida al 50 por ciento la organización akatsuki en realidad está vinculada con las tres fuerzas principales puedes creerlo no es un empate verás código 8 se quedó sin aliento cuando luchó contra caído y barba negra los tres tuvieron dificultades para vencer a código 0 el poder de combate más fuerte de la organización akatsuki ahora katerina fue pateada hasta el punto de que no se la podía encontrar por ningún lado y esto fue una completa derrota barba negra fue golpeado con tanta fuerza por el almirante de nivel 3 al principio pensó que si marina se unía la situación podría revertirse inesperadamente resultó ser un empate maldita sea barba negra estaba furiosa y una vez más condensó una enorme piedra la piedra era incluso más grande que antes y cubría todo el campo de batalla pero antes de que cayera codena me lo pateó nuevamente rodando directamente sobre el suelo las deficiencias de la fruta oscura sin duda quedaron expuestas y ahora sufría varias veces el dolor hizo una mueca de dolor y casi derramó lágrimas sin embargo tiene una ventaja tiene una gran capacidad para resistir los golpes al menos no lo matarán tan rápido del otro lado el tebasco ya estaba cubierto de sangre el cuerpo ya se está desmoronando nombre en clave 0 lo miró y dijo hay otro objetivo que seas tú 24 esta sentencia fue como una declaración de muerte anunciando el fin de la vida de vasco choate después de que vasco choate escuchó esto su expresión cambió drásticamente ahora está al final de sus fuerzas si codena me viene a matarlo realmente morirá vasco choate ya no estuvo a la altura de su dominio anterior y sus ojos se llenaron de miedo quería huir pero si lo hubiera sabido se habría quedado en la prisión submarina y nunca habría salido qué estás haciendo aquí afuera sólo han pasado unos días y vas a morir afuera pero a código 0 no le importaba lo que estuviera pensando la espada láser apareció de repente en su mano aunque se había consumido mucho era igual para ambas partes al momento siguiente levantó los pies y se alejó con su espada la luz fría en su mano explotó apuntando al cuello de vasco choate no 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 quiero morir la dignidad de ser un hombre fuerte de la generación había desaparecido por completo ante la muerte y rugió de horror capitán sálvame sálvame detrás de él barba negra se levantó e inmediatamente se escapó él también tiene miedo ahora es completamente invencible código 0 a quedarse aquí es sólo una palabra muerte maldito hace te atreves a contratar a xiao maldita sea después de que la hoci escape buscará venganza en ti lo último que vio vas que choate fue la figura que escapaba de barba negra y al momento siguiente sangre roja apareció de repente frente a sus ojos la garganta fue penetrada directamente por el código 0 y la sangre brotó de mala gana y arrepentido cayó impotente e incluso después de la muerte sus ojos no estaban cerrados el choate vasco está muerto de repente sólo queda barba negra en esta misión el código 0 se volvió hacia barba negra barba negra corrió lo más rápido que pudo sintiendo un dolor agudo en la espalda sabía que código 0 vendría a matarlo pero había perdido la idea de resistir y sólo había una palabra en su mente corre y sobre el horizonte dúo y su subordinado más fuerte xia jin fueron golpeados por el nombre en clave hasta que siguieron vomitando sangre maldita sea siguió gritando enojado maldita sea sólo una persona puede dejarme cicatrices hasta ahora nombre en clave 8 se burló dejé innumerables cicatrices en ese cuerpo después de decir eso el cañón láser en su mano se disparó enviando directamente a caído a volar cientos de metros la cicatriz en mi pecho se convirtió en una quemadura con láser la sangre en su boca brotó desesperadamente espera xiao buscaré venganza en ti soltando esta frase seguida de un rugido todos los piratas de las bestias obedecen la orden y se retiran al decir esta frase su corazón temblaba cuando su digno caído dijo algo parecido a retirarse pero ahora tenía que decirlo de lo contrario los piratas de las bestias estarían condenados tan pronto como salieron estas palabras los miembros de veas pirates no se sintieron avergonzados sino aliviados finalmente puedo retirarme sin tener que luchar contra estos demonios esta frase abandonó directamente la idea de todos de luchar y detuvo la fuga de lin la audiencia quedó completamente estupefacta en este momento caído en realidad dijo que se estaba retirando tres fuerzas de combate superiores lucharon contra uno akatsuki e incluso golpearon a caído hasta que le dijo que se retirara quien más en este mundo puede enfrentarse a akatsuki me temo que sólo se envía a los ancianos de cinco estrellas parece que el nuevo mundo va a cambiar drásticamente no hay que decir que esta era va a cambiar drásticamente la era de roger el rey pirata ha terminado ahora es la era de la organización akatsuki así es esta era sólo le pertenece a xiao todos los demás son simplemente escoria punto 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 la retirada de los piratas de las bestias caído declaró por completo la victoria de esta guerra y de la organización akatsuki nombre clave 8 este poder de combate superior está liberado por otro lado kim y van oca pudieron luchar juntos contra kodename 9 pero ahora kim está huyendo fan oca resultó gravemente herida por el código 9 y cayó al suelo debido a la fuerza el nombre en clave 9 también ha sido liberado al mismo tiempo innumerables miembros de la organización akatsuki fueron liberados en ese momento la situación volvió a ser unilateral del lado de marine sólo sintió que la presión se duplicaba a continuación kodena me ha detenido a barba negra barba negra estaba temblando por todos lados a de repente cayó de rodillas con un pop y suplicó organización xiao por favor perdóname la vida te daré el dinero que quieras déjame ir lo daré todo pero código 0 no quiere escuchar sus tonterías la palma lo apuntó y al momento siguiente el cañón láser se disparó auge la explosión desapareció y se vio a barba negra cubierto de negro carbonizado y cayendo al suelo impotente barba negra uno de los seis emperadores de la generación ha caído en el campo de batalla todos dejaron de atacar mira esta escena al momento siguiente el perro del jardín apretó los dientes retirate la muerte de barba negra y la derrota de caído significaron que esta guerra pasó oficialmente a manos de la organización akatsuki retirarse cómo podemos retirarnos los dragones celestiales han emitido una orden de muerte y deben aniquilar a la organización akatsuki esta es una buena oportunidad en el acorazado el líder del cp 0 gritó a kainu estás desobedeciendo las órdenes de los nobles a kainu que regresó al barco lo miró y le dijo fríamente si quieres pelear adelante nosotros los marines no te acompañaremos dicho esto agitó su país dejó la madera contrachapada aunque la organización akatsuki acababa de luchar contra dos emperadores del mar y perdió mucho poder de combate los piratas de barba negra ya no existen y los piratas de las bestias de caído decidieron retirarse dejando solo a marine es equivalente a la batalla con mariejois marine es simplemente invencible debes saber que al principio la persona de la organización da un que podía bloquear el golpe de los cinco ancianos aún no había aparecido el maestro detrás de la organización akatsuki el hombre que llevó a la organización akatsuki a ser una persona tan fuerte el monstruo que se hizo nada mientras él aparezca la fuerza independiente de marine definitivamente será derrotada o incluso dañada por lo tanto a kainu no tiene la intención de volver a dañar gravemente el poder de combate de marine afortunadamente aunque la organización xiao actúa de una manera extremadamente dominante se irá después de completar sus objetivos desde atrás vía a kainu y un grupo de almirantes prepararse para regresar y retirarse el líder del pono pudo evitar sentirse extremadamente enojado y apretó los dientes con ira sin embargo sin el poder de combate de los marines y los otros dos poderes de combate sabía que cp-zero ciperpol una poderosa organización conocida como el escudo más fuerte de los dragones celestiales no tenía forma de competir con akatsuki la muerte de barba negra puso fin a la guerra kaido dirigió a un grupo de remanentes a retirarse uno tras otro xiao a la organización naturalmente no le importará mientras no sean el objetivo pueden simplemente huir no hay ningún beneficio en perseguirlos y matarlos a lo lejos se perfilan las esquinas de los ojos del águila parece que no hay necesidad de que aparezca la persona de la organización akatsuki mientras pensaba en su corazón se dio la vuelta y se fue la noticia estaba en esta isla a lo lejos en la copa de un árbol escondido vía un hombre con un sombrero negro parado sobre él a su lado estaba una chica de pelo corto que también miraba el campo de batalla sentado en una rama balanceando los pies en el aire escuche al hombre decir comandante la guerra ha terminado el resultado es en el lado opuesto sonó una voz baja si lo vi ese tipo morgan lo transmitió en vivo a todo el mundo el hombre se burló un tipo realmente audaz no tiene miedo de que marine y kaido le causen problemas en este caso el amable marine de kaido mostró una gran dignidad no muchos morgan pueden tocarlo ahora que la guerra ha terminado regresa sabo la persona que llamó frente a mí fue sabo del otro lado está long el comandante del ejército revolucionario el criminal más brutal del mundo sabo asintió y dijo entiendo comandante después de una pausa volvió a preguntar comandante cree que la organización akatsuki es capaz de realizar las tareas que planeamos contratar del otro lado la voz se quedó en silencio por un momento y dijo es difícil aunque la fuerza mostrada esta vez es realmente fuerte el código cero todavía está un poco atrás se estima que todavía no es suficiente para enfrentar verdaderamente aquellos que están en la cima del mundo escondidos detrás observan al sabo se rió entre dientes la otra parte continuó sin embargo el que tomó medidas en mariejo is la última vez puede hacerlo se estima que su fuerza también está en la cima del mundo esta vez no tomó medidas es difícil juzgar su fuerza vuelve primero y luego piénsalo de nuevo si quieres contratar a la organización down nosotros el ejército revolucionario no podemos contactar precipitadamente con una fuerza sabo asintió entiendo mismo orden estos son los piratas de barba blanca hace sonrió con amargura realmente no esperaba que pudiéramos completar nuestro empleo marco también sonrió en comparación con fuerzas como la organización akatsuki me siento un poco avergonzado es un poco vergonzoso para los seis emperadores hace reanudó su risa y puso su mano en su hombro no me cree el capitán a marco tampoco le importaba desde que mi padre se retiró la fuerza de nuestros piratas de barba blanca ya cayó del altar aunque no quiero admitirlo tengo que admitir que si nos encontramos con xiao no tendremos la fuerza para estar solos hace también retiró su sonrisa aunque esta frase es desgarradora es una gran venta parece que tienes que trabajar duro para volverte más fuerte akatsuki un día llevaré a los piratas de barba blanca a la cima nuevamente y tendré una fuerza de primer nivel como akatsuki isla hija una isla deshabitada cercana riley sonrió levemente roger si estuvieras aquí ahora te sentirías emocionado ha surgido un poder supremo en esta era un poder supremo que puede representar esta era esos viejos monstruos que todavía están convencidos pueden quedarse quietos incluyendo arma antigua me temo que el mundo pronto entrará en la era del gran caos y esta organización xiao que surgió de la nada se convertirá en una variable y acelerará la llegada a la situación ahora me temo que innumerables fuerzas comenzarán a apuntar a akatsuki y también hay innumerables fuerzas que quieren contactar a akatsuki dejemos que xiao haga cosas por ellos que ellos mismos no pueden hacer la guerra se acabó en esta guerra entre el líder de los seis emperadores y las tres fuerzas principales akatsuki fue derrotado y victorioso barba negra uno de los seis emperadores murió y los seis emperadores fueron reescritos como los cinco emperadores y la misión de la organización down también ha terminado este lado del campo de batalla todavía está lleno de uno las únicas personas que están aquí son la gente de xiao morgan se estaba muy emocionado date prisa vuelve voy a escribir un informe titulado el único emperador en el mar la era del gobierno separatista de los cuatro emperadores ha terminado y ahora esta zona marítima sólo pertenece a la organización akatsuki dicho esto abandonó apresuradamente el campo de batalla al mismo tiempo en el mar originalmente en calma un barco gigante llegó lentamente y esperó hasta que atracó cepir saltó al suelo en un instante dijo enojado maldita sea no vine aquí en vano la guerra terminó tan pronto realmente no esperaba que la organización akatsuki pudiera librar esta guerra tan rápido y que barba negra muriera tan rápido no son tan basura barba negra y caído marine también es un cobarde y le tomó tanto tiempo escapar realmente un montón de basura cepir maldijo hay ni viz que iban detrás se miraron en estado de shock después de escuchar estas palabras de su maestro basura quiénes somos nosotros para llamar basura a caído y barba negra la organización xiao no dijo nada de acuerdo no importa quién es basura o no pronto la organización down también abandonó el campo de batalla una tras otra todas las ramas principales comenzaron a regresar a las otras cuatro zonas marítimas después de todo además de estos empleos poderosos también existen algunos empleos pequeños aunque el dinero es relativamente pequeño las patas de mosquito también son carne simplemente deje las tareas de este nivel a la sucursal la guerra terminó en el submarino y etón también comenzó a mejorar su propia organización xiao hoy su riqueza vale 9 27 mil millones de puntos esta ola probablemente elevará la fuerza general de la organización xiao a un nivel superior después de esta batalla y etón siente que además de la fuerza de alto nivel también se debe mejorar la fuerza de combate de rango medio si marine hubiera participado en esta guerra desde el principio en términos numéricos la organización akatsuki sería invencible pero sería más problemático se estima que llevará mucho tiempo luchar para completar renluo entonces y etón planea mejorar a los miembros xiao con fuerza de nivel vicealmirante esta vez como resultado xiao no tiene el llamado poder de combate de rango medio todos los cuales son poderes de combate de alto nivel para mejorar la fuerza del vicealmirante al nivel de vicealmirante o superior cada persona necesita gastar 20 millones y la organización xiao tiene actualmente un total de 2.000 miembros de la fuerza del vicealmirante en otras palabras una mejora integral requeriría 40.000 millones y etón tiene dolor de cabeza olvídalo probemos primero con la lotería en las misiones anteriores y etón ya ha ido subiendo de nivel y no hay lotería al momento siguiente el tocadiscos perdido hace mucho tiempo apareció frente a mí haz lotería dijo y etón en voz baja el plato giratorio comenzó a girar instantáneamente y luego se detuvo ante una recompensa ding felicitaciones por obtener estrategia de ataque combinado los ojos de y etón se movieron estrategia de ataque combinado como sugiere el nombre significa que el poder de varias personas se puede reunir para asestar un golpe poderoso que es varias veces más fuerte que el propio dado que todos los miembros de akatsuki tienen frutas láser los miembros del mismo nivel de fuerza pueden usar esta estrategia y etón se llenó de alegría cuando vio esta introducción hay muchos miembros de akatsuki con el mismo nivel de fuerza hay 2.000 personas de nivel vice almirante 990 personas de nivel vice almirante y superiores 8 personas de nivel almirante 1 almirante de segundo nivel y un almirante de tercer nivel no sé cuán aterrador será el poder de 2.000 miembros de nivel vice almirante cuando se combinen matar a 4 emperadores de un solo golpe no ahora son los 5 emperadores en otras palabras matar a un almirante de un solo golpe si 8 almirantes usan estrategia de ataque combinado que tan poderosa es y etón no se atrevió a pensar en eso de todos modos la espada de mariejo is definitivamente puede destruirse instantáneamente además con los miembros de la organización estrategia de ataque combinado y akatsuki incluso el poder de combate de rango medio jugará un papel muy importante no hay necesidad de abrirse paso en absoluto esta es una lotería de 10 millones que ahorra 40.000 millones de puntos de valor patrimonial después de obtener el beneficio y edad y continuó sacando la lotería ding felicitaciones por conseguir un submarino totalmente automatizado ding felicitaciones por conseguir la fruta kirin la bestia de fantasía y etón estaba atónito fruta kirin y etón ahora tiene fruta cambiante y puede tener la capacidad de dos tipos de frutas en su cuerpo transformó la fruta fen fen en la fruta kirin entonces y etón lo intentó y su brazo instantáneamente se puso rojo con escamas parecidas a las de un dragón brillando doradas y luciendo extremadamente duras al mismo tiempo los músculos de los brazos también están extremadamente hinchados lo que los hace parecer muy poderosos y los dedos se convierten en garras afiladas mostrando sus bordes afilados mierda este es un verdadero brazo de unicornio bromeó y etón sin embargo debido al espacio relativamente pequeño en la habitación y etón no se atrevió a transformarse por completo si se transformara en la misma forma corporal que caído probablemente haría estallar el submarino por supuesto probablemente no sea tan exagerado y etón cree que es como mucho como un camión grande por supuesto no conoceremos los detalles hasta después de la transformación del mismo modo y etón no se atrevió a probar su fuerza el brazo transformado lo hizo sentir demasiado poderoso si lo golpeara probablemente haría un gran agujero en el submarino y etón se humedeció los labios agitó la mano y utilizó directamente 100 millones de puntos de riqueza para desarrollar la capacidad de kirin fruit al 100% valor de la riqueza 9 14 mil millones de puntos por cierto y etón pensó que antes quería actualizar observación aquí al nivel perfecto para ver si podía tener la capacidad de leer la mente después de alcanzar el nivel perfecto al momento siguiente y etón gastó directamente 5 mil millones para actualizar observación aquí al nivel perfecto valor de la riqueza 4 14 mil millones de puntos y etón se sintió renovado y su conciencia se volvió particularmente clara cerró los ojos y comenzó a sentir lo que lo rodeaba lo vi en el lavadero perona se cepilló la ropa e hizo un silbido su rostro estaba lleno de insatisfacción al momento siguiente y etón pudo escuchar claramente sus pensamientos de verdad me quedo aquí todos los días lavando la ropa y cocinando casi me estoy convirtiendo en un sirviente está bien parece que te has convertido en un sirviente o realmente no es lindo mis manos están un poco arrugadas más tarde tengo que cocinar y después de cocinar tengo que servirle al maestro no va porque acabo de llamar al maestro soy y etón prepara el postre para y etón pero luego lo pensé ahora que estoy en una organización akatsuki tan poderosa con el prestigioso título de organización akatsuki puedo darle una paliza incluso si salgo metro a en realidad no está mal si lo piensas de esta manera y etón recuperó la conciencia esta chica decía tantas tonterías que le dolían los oídos pero pronto a y etón ya no le importaba esto observación aquí ascendió al nivel perfecto y de hecho fue capaz de leer la mente esta es una habilidad increíble como dice el refrán se conoce a la gente pero no su corazón los corazones de las personas son los más difíciles de predecir pero ahora para y etón no es un problema nadie puede ocultarle secretos a continuación todavía queda 4 14 mil millones de valor de riqueza y etón pensó de repente si se desarrolla swap fruit se pueden usar las dos frutas juntas sólo hazlo cuando lo pienses y etón usa directamente 100 millones para desarrollar la fruta de intercambio al 100% pero desafortunadamente para wang li después de que el desarrollo alcanzó el 100% los nuevos efectos no fueron los que y etón quería ahora y etón puede poseer cuatro habilidades de fruta del diablo al mismo tiempo pero lamentablemente todavía tengo que cambiar y etón no estaba convencido y una vez más utilizó 500 millones para desarrollarlo al 200% y etón volvió a mirar la habilidad de la fruta esta vez estaba encantado hecho intercambiar fruta nivel de desarrollo 200% puede cambiar la capacidad de las frutas almacenadas a voluntad puede usar dos tipos de frutas al mismo tiempo y la cantidad de frutas almacenadas es cuatro kirin fruit y winwin fruit de y etón ahora se pueden usar simultáneamente seriología plus fantasy veast quién más es más asombroso que este qué pasaría si hubiera otra fruta negra pensando en esto y etón no pudo evitar prepararse para actuar ahora que barba negra está muerta dark fruit volverá a aparecer en el mundo la guerra terminó ayer pero parece que acaba de terminar ahora el regusto de la guerra persiste temprano a la mañana siguiente los periódicos volvieron a volar por todas partes morgan ya no tuvo ningún escrúpulo y directamente se le ocurrió una noticia engañosa el único emperador del mar organización akatsuki conviértete en rey o pierde a un bandido el pasado emperador del mar ha llegado a su fin los hombres fuertes en esta era pertenecen sólo a akatsuki y sólo akatsuki está roger frente a él y allí está akatsuki en la parte de atrás y cómo pueden otras fuerzas merecer ser llamadas emperadores barba negra cayó caído escapó big mon se quedó a puerta cerrada y no hubo noticias sobre pelirroja los morgan destruyeron a todos los demás emperadores del mar luego empujó al emperador del mar original fuera del altar y lo llamó general hay cuatro generales pero el emperador del mar sólo tiene xiao en la isla de los pasteles la tía golpeó la mesa que general de mierda ese tipo morgan se está volviendo cada vez más audaz cuando lo encuentre definitivamente lo cortaré en pedazos la tía lo reganó y a un lado sentado en el asiento de invitados al lado del asiento principal estaba caído vi que caído estaba cubierto de heridas pero debido al fuerte poder de recuperación de su fruta de pez tipo bestia de fantasía ya no era un problema grave a en ese momento ante la ira de la tía ella permaneció en silencio la tía miró a caído y dijo insatisfecha este tipo morgan nos está menospreciando así así que por qué no dices nada esto es sólo un punto de venta hay realmente alguien que nos convierta en generales estarán tan asustados cuando nos encuentren la tía no estaba contenta esto es una bocetada qué época es xiao no es esto un insulto para nosotros esta era no puede pertenecer a nadie sólo me pertenece a mí el tono de la tía era extremadamente frío caído finalmente habló anciana ya que tienes tanta confianza por qué no viniste ayer a la batalla cuál es el punto de esconderse en tu propia casa la tía se enfureció cuando escuchó esto esconderme por qué debería esconderme esto es para reunir fuerzas para luchar caído se burló y continuó recupera tu temperamento no estoy aquí para pelear contigo luego la tía dejó el periódico y lo ignoró fríamente dime por qué estás aquí qué te pasa caído se rió entre dientes debes haber visto la transmisión en vivo de ayer verdad la tía asintió incluso mi alianza con los piratas de barba negra fracasó pero puedes entender el poder aterrador de akatsuki la tía lo miró preguntándose qué iba a decir caído al momento siguiente caído dijo tranquilamente unamos fuerzas con cualquiera para resistir a la organización akatsuki tienes que saber que esta espada cuelga sobre cada una de nuestras cabezas no tengo miedo de que erradique la inquietud en mi corazón no tienes miedo de que algún día esta espada te apunte y te dispare la tía no se comprometió para ser honesta cuando vio la transmisión en vivo se dio cuenta de lo poderosa que era xiao y de que ella sola era invencible ha des por eso que decidió rechazar a barba negra y optar por quedarse en su propia casa caído continuó aunque mi fuerza actual se ha reducido mucho ahora tengo muchos subordinados más poderosos entonces caído agitó su mano y luego una figura se acercó desde afuera este eran es el miembro original de la tripulación de los piratas de barba negra el médico del barco poison q que siempre parece que va a morir también está fan oca que cogea después de que kim escapó este tipo resultó gravemente herido por codename 9 si no moría se le consideraba afortunado la otra es catalina quien fue expulsada directamente por el nombre en clave afortunadamente esta mujer fue expulsada de antemano por lo que no murió también está shir yu quien confió en la fruta transparente para pescar durante todo el proceso entre estas personas él parece salir ileso finalmente está a vallo pizarro uno de los cuernos de su cabeza está roto y le faltan varios dientes en la boca la apariencia de los dientes que faltan ahora es comparable a la de la anterior barba negra la tía miró a varias personas aunque algunas personas estaban en estado de pánico todavía se encontraban con la organización akatsuki con una fuerza a nivel de monstruo de hecho ninguno de ellos es débil todos son fuertes después de todo todos son criminales en el piso cuarto 6 de la prisión submarina nadie es sencillo si los pones en un solo lugar serán los señores supremos por supuesto shir yu es el guardián y su fuerza no puede subestimarse kairo continuó ahora la organización akatsuki está en su apogeo con tu propia fuerza no hay forma de competir así que debemos unir fuerzas de lo contrario seremos derrotados uno por uno esta vez una vez más expandiré las tropas zoan bajo mi mando seleccionaré varios hombres fuertes al mismo tiempo comeré la fruta del diablo artificial con mi sangre genética y cultivaré un poder de combate que es casi tan fuerte como el mío en este de esta manera nuestra fortaleza será mejorará nuevamente al mismo tiempo convocaré a los seis discípulos de rincom y luego reclutaré a algunas personas fuertes como supernova o shichibukai estaré al acecho aquí en ese momento y las noticias no se harán públicas si yao se atreve a poner un pie aquí lo mataremos por sorpresa la tía miró a kairo y se rió a carcajadas este tipo de poder de lucha es comparable al poder que teníamos cuando estábamos juntos a kairo naturalmente sabe a qué se refiere la tía ese fue el momento del pirata de rox kairo se rió en broma no me temo que ahora somos más fuertes por cierto por cierto nuestro capitán está muerto preguntó la tía quién sabe es difícil de decir no es fácil que las personas fuertes mueran pero ahora no hay noticias kairo dijo lentamente con el personaje de rox es imposible convencerse debe estar muerto en este punto los dos hombres poderosos big mom y kairo unen fuerzas en secreto para resistir a la organización akatsuki que podría surgir en el futuro naturalmente el mundo exterior no conoce esta noticia en cuanto a onigashima todas las fuerzas bajo el mando de kairo se dirigieron en secreto a creak island en el nuevo mundo nació una fuerza terriblemente poderosa no sólo eso kairo también comenzó a contactar con varias fuerzas importantes y continuó ganándose fuerzas poderosas y después la gente vio la noticia el único emperador del mar pero nadie se atrevió a poner objeciones ya o con la fortaleza actual de la organización es bien merecido recibir tal título al mismo tiempo el mundo empezó a experimentar otra locura originalmente la gente quería convertirse en piratas por el bien de la libertad ahora la gente ha comenzado a adorar a akatsuki y muchas personas han formado organizaciones asesinas y han comenzado a seguir la organización akatsuki xiao la organización ahora ha llegado a la mente de todos cuando la gente escucha akatsuki lo que piensan en sus mentes es que él es el único emperador del mar de esta era que puede sacudir los tres poderes superiores la guerra duró varios días el patrón mundial ha vuelto a sufrir cambios tremendos cp citer pol toma la iniciativa en el cambio hacia el público y esta vez el líder es el más fuerte entre los ancianos de cinco estrellas el maestro de la espada este grupo de miembros de la agencia es directamente responsable de perseguir y aniquilar a la organización xiao en el lado de la marina el nuevo mariscal akainu volvió una vez más al puesto de almirante uno de los cinco ancianos el anciano conocido por tener el aquí más fuerte sirvió como nuevo mariscal las figuras con mayor poder del mundo comenzaron a aparecer ante los ojos del mundo del otro lado en lo profundo del nuevo mundo llegó una noticia una isla fue bombardeada por una fuerza desconocida y según la investigación se sospechaba que cross tenía la habilidad incluso es posible que aparezca el arma antigua estas noticias han vuelto a encender las emociones de la gente me voy los 25 ancianos los poseedores de mayor poder del mundo realmente han salido esto se debe a que la organización akatsuki me ha enojado también hemos creado un departamento especial para perseguir a la organización akatsuki esta es una lucha a muerte con la organización akatsuki no es seguro xiao se organizó varias veces para golpear a marine hasta que cayó en desgracia como un perro perdido la cara de marine estaba muy dolorida por la paliza si no se toman medidas no habrá necesidad de un gobierno mundial sin embargo la fuerza de los cinco ancianos es mayor que la de los cuatro emperadores cuando akatsuki se encuentre con marine esta vez me temo que no será tan fácil de tratar supongo que esta vez realmente nos encontramos con la organización akatsuki deshonrada jaja no he visto a la organización akatsuki fallar ni una sola vez así que esta vez podría tener problemas el gobierno mundial está completamente enojado y akatsuki se sentirá mejor ah por cierto escuchaste que el territorio de kaido ha sido vaciado qué pasó kaido se escapó no lo sé escuché que la isla fantasma ahora es una isla muerta no hay nadie en ella no sé a dónde fue kaido aunque las bestias sufrieron graves daños todavía hace que la gente sienta un poco de pánico cuando se oculta una fuerza tan aterradora no es así suspiro la situación en este mundo se está volviendo cada vez más caótica y es casi difícil de entender sólo tengo miedo de que volvamos a la edad oscura de antes los 100 años en blanco así es no has oído que una isla fue destruida en lo profundo del nuevo mundo parece que ha regresado un hombre poderoso algunas personas incluso dicen que es un arma antigua el arma antigua que es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo nace de nuevo quién sabe cada vez es más difícil de entender por otro lado todos los hombres de wano kun y kaido se retiraron desaparecido de esta forma los guerreros aquí tienen la oportunidad de respirar en una choza una persona parecía sombría los hombres de kaido realmente se retiraron probablemente debido a la última guerra los hombres de kaido sufrieron grandes pérdidas así es además kaido también renunció a su fortaleza en onigashima y ahora tiene miedo de mudarse a un lugar oscuro tengo que decir que gracias a la organización akatsuki esto nos da la oportunidad de respirar sin embargo no estoy muy dispuesto a hacerlo quién no lo estaría kaido nos ha hecho daño durante tantos años cómo podríamos simplemente dejarlos ir así a debemos vengar a nuestros compatriotas vengar a los mártires que murieron en warkuni y todos parecían solos y al momento siguiente los japoneses rechinaban los dientes rugió qué tal si contratamos a la organización xiao contratar a la organización akatsuki así es recaudemos dinero y contratemos a la organización akatsuki para que nos ayude a matar a kaido y vengarnos pero este es nuestro propio negocio warkuni queremos deshacernos de los forasteros no me reconciliaré si no mato a kaido yo mismo mata a kaido con tus propias manos cuando me lo dirás ahora se desconoce el paradero de muchos de nuestros compañeros y se desconocen sus vidas y muertes con sólo la fuerza de unos pocos de nosotros no hay forma de que podamos competir con los piratas bestias de kaido incluso si los piratas de kaido resultan heridos no somos invencibles los ojos de todos volvieron a parecer solitarios después de un largo rato todos asintieron entonces contraten a la organización akatsuki aunque no puedo vengarme yo mismo siempre y cuando pueda matar a kaido la deuda de sangre de ecimo págasela a ushue está bien eso es todo ahora que los subordinados de kaido han evacuado nos da una oportunidad prepararé los fondos tan pronto como los fondos sean suficientes nos comunicaremos con la organización xiao del otro lado en una isla en algún lugar del nuevo mundo ki pesó la manzana que tenía en la mano la arrojó y luego la dejó caer tíralo déjalo caer después de repetirlo durante mucho tiempo ki de repente rompió la manzana que tenía en la mano de las manos brotaban jugo y migas dado que la organización akatsuki es tan poderosa entonces mata al pelo rojo por mí jajaja pelo rojo es una lástima que ya no sea el emperador sino simplemente un general del mar cero olvídalo así es general of s a es simplemente general of s a al menos suena mejor que supernova a tan pronto como el pelo rojo desaparezca me aseguraré de ocupar su lugar ja 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 en otra isla las piernas de veje se convirtieron en un vínculo y caminó sobre la tierra al momento siguiente apareció en un pueblo inmediatamente numerosas bocas de cañón aparecieron en su cuerpo y comenzaron a bombardear la aldea indiscriminadamente pronto el pueblo quedó en ruinas veje se rió a carcajadas salgan todos y recojan todos los tesoros aquí si innumerables rugidos surgieron del cuerpo al momento siguiente una persona salió corriendo de su cuerpo corrió hacia la aldea recién destruida y comenzó a buscar un tesoro veje se echó a reír más pronto más pronto pronto mi tesoro será suficiente el humo llenó el aire y se sacudió las cenizas de la boca mostrando una mueca de desprecio big mon estás preparado mentalmente pronto podré contratar organización akatsuki tu tiempo está llegando a su fin ja 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 pronto sus hombres trajeron innumerables tesoros a la vista veje asintió con satisfacción y dijo con voz profunda vamos luego saqué a algunos más ya es suficiente f y etón todavía estaba un poco preocupado por el nacimiento del anciano de cinco estrellas pero no se lo tomó demasiado en serio ese golpe de espada de la última vez fue de hecho un golpe de espada superior incluso el nombre en clave de poder de combate más fuerte de la organización akatsuki no pudo aceptarlo es decir y etón posee el artefacto de nivel superior espada de todos los cielos y tiene 1050 años de conocimiento del manejo de la espada para bloquear esa espada sin embargo ahora los miembros de la organización akatsuki tienen el método de ataque combinado que es sin duda el más poderoso piénselo qué tipo de fondo aterrador pueden alcanzar 8 miembros de la organización akatsuki con fuerza de almirante con un solo ataque juntos además no sólo eso hay 990 miembros de nivel vicealmirante o superior y 2000 miembros de nivel vicealmirante qué tan aterrador será para tanta gente utilizar la estrategia de ataque combinado y etón sintió que era lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los ancianos de 5 estrellas por lo que la organización down no tuvo que preocuparse demasiado 2 3 7 deslumbró los ojos y pasaron unos días en los últimos días las tareas de la organización down han seguido aumentando día a día sin disminuir la organización asesina ha permitido que los criminales de este mundo reciban el castigo que merecen después de todo siempre que alguien contrate a la organización xiao no importa cuál sea la identidad del objetivo de la tarea no importa cuán rica y poderosa sea la otra parte xiao la organización no dudó en absoluto y los mató directamente este es el propósito de la organización akatsuki cualquiera que sea objetivo de empleo sin importar si eres un noble o qué tipo de poder tienes detrás de ti será asesinado esto ha permitido a personas en muchos lugares que fueron perseguidas por personas malvadas escapar de sus vidas miserables y obtener libertad y felicidad innumerables personas comenzaron a expresar su gratitud a la organización xiao agradeciendo a dicha organización por parecer castigar la violación y eliminar el mal para ellos xiao la organización ha ganado cierta reputación e influencia en varios lugares incluso en los periódicos hay gente que agradece a la organización xiao y etong no le prestó mucha atención a esto después de todo la organización xiao sólo necesita dinero para hacer cosas si te contratan la organización xiao hará todo lo posible para ayudarte a completar la tarea entonces el propio y etong también podrá ganar puntos de riqueza y volverse más poderoso en este mundo pirata lleno de crisis hay mayor garantía de supervivencia este es un mundo donde se respeta la fuerza y etong debe trabajar duro para volverse más fuerte gracias a las tareas de la sucursal en las últimas semanas la riqueza de y etong también ha aumentado rápidamente alcanzando hasta 6,69 mil millones y etong gastó directamente 4 mil millones de puntos de riqueza para mejorar a los 8 miembros restantes de xiao con fuerza de almirante al segundo nivel de fuerza de almirante valor de la riqueza 2,69 mil millones de puntos xiao miembros nivel 3 fuerza de almirante 1 persona nivel 2 fuerza del almirante 9 personas vicealmirante y fuerza superior 990 personas fuerza a nivel de vicealmirante 2000 personas xiao el máximo poder de combate de la organización se ha elevado una vez más a un nivel superior si hablamos de la guerra antes ahora aparece xiao la organización tiene suficiente gente para competir con las tres principales fuerzas de combate la organización actual da un solo tiene ancianos de 5 estrellas que salieron y formaron un grupo y etong se tocó la nariz sólo habían pasado unos días desde que viajó al mundo pirata pareció ser sólo más de un mes casi dos meses pero tiene la principal fortaleza de la organización akatsuki no sólo eso sino que el jefe del libro original barba negra murió de esta manera oda lo ha estado serializando durante más de 20 años y todavía no sé qué es noepiant iré a comprobarlo después de que me vuelva invencible justo cuando yetón estaba pensando frenéticamente perona llamó a la puerta y entró yetón volvió la cabeza y miró qué estás haciendo a perona flotaba en el aire vestida de sirvienta después de este período de adaptación y no después de este período de llevarse bien con ella ahora perona es la gran maestra de una serie de tareas domésticas como lavar la ropa cocinar etcétera y ya no se atreve a actuar con arrogancia frente a yetón y sólo susurra en secreto a sus espaldas pensé que yetón no lo sabía pero desafortunadamente yetón tomó todo esto en sus ojos pero una balanceó sus largas piernas suspendidas en el aire y dijo codéname me pidió que le dijera que hay otra misión de empleo a gran escala yetón dijo hoy asintió saldré más tarde pronto yetón ordenó y llegó al vestíbulo del submarino xiao la organización cuenta actualmente con 10 operadores esto también se puede ver en el aumento de las tareas laborales al ver salir a yetón varios de sus subordinados con nombre en código 0 se inclinaron levemente y dijeron en un tono respetuoso maestro yetón asintió y perona que seguía a yetón se sintió inexplicablemente feliz ahora que sigo a yetón me siento como la esposa de un alto jefe detrás de escena rodeada por un grupo de subordinados muy poderosos sólo de pensarlo me siento como una princesa ahora jaja yetón miró a perona y dijo con calma no quiero a este último se quedó atónito cuando escuchó esto luego miró hacia abajo hizo un puchero con ira y le gritó a yetón realmente no es lindo después de regañar se fue yetón se encogió de hombros este tipo sólo podía maldecir a la gente con esta frase y no hizo ningún daño en absoluto ella nos molesta en preocuparse por yetón ahora perona es absolutamente real a yetón esto se puede ver en el hecho de que puede usar habilidades con ella así que mientras la dejen sola por un tiempo mejorará yetón ya no quería mirar a codename y dijo qué tipo de empleo es esta vez el formulario de registro le fue mostrado a yetón a después de una mejora continua la organización ya ahora tiene un conjunto de procesos muy completo comenzando desde el registro de empleadores y tareas por parte del cableado y luego la selección de tareas por parte de los selectores los que son valiosos pasarán y los que no lo son pasarán serán descartadas y finalmente las tareas seleccionadas serán distribuidas por el despachador a la sucursal más cercana a la ubicación manténgase organizado y duplique su eficiencia vi que la información de empleo registrada arriba era esta vez empleador samurái anónimo objetivo de contratación caído y calamity jim monto del empleo 10 mil millones de veli nota dado que caído fue derrotado 5,2 veces en el pasado desapareció sin dejar rastro y todos sus subordinados desaparecieron uno tras otro por lo que no se puede proporcionar la información de ubicación de caído fecha límite de solicitud ninguna ubicación del cruce wano kuni yetón echó un vistazo y frunció el ceño esta misión no es difícil caído y jim simplemente están derrotados pero el problema esta vez es que caído se esconde y no sabe dónde está ya o la organización no puede rastrearlo en absoluto yetón se puso en contacto con el nombre en clave encubierto 1 en la red de inteligencia de la marina y le preguntó a marina si había alguna noticia sobre caído sin embargo no hay nada hay algunos problemas yetón murmuró en su corazón pase lo que pase primero nos haremos cargo de esta tarea y luego iremos a buscar el depósito primero una vez que haya noticias sobre caído inmediatamente comenzaremos a estrangularlo sí